Hola gente aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 24 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto tenía células de Madara y Asirama? Era entrenado por Madara y tenía el Rinnegan. Antes de empezar le mando un saludo a Edlau y Alan Caballero. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 24. Unos días más tarde 500 vidas de civiles inocentes es una gran baja, emperador. De verdad, me sorprende que no hayas vuelto tu atención hacia Iwagakure por sus acciones. No puedes disculpar el tipo de muertes innecesarias que causaron. Dijo Gaara con fuerza, frente al emperador. Junto a él estaban Kotaro, Conan, Mei y Eizuke. Nagato todavía estaba desaparecida, ya que parecía haber otros asuntos importantes que necesitaban ser tratados en la aldea escondida en Rhein. Sin mencionar que controlaba todo el país de Rhein. Aunque técnicamente la lluvia pertenecía al reino imperial, la aldea de Nagato era Amegakure, pero el emperador había sido quien hizo los arreglos para controlar la lluvia y puso a Nagato a cargo de ella. Todos estaban aquí porque la noticia del audaz ataque de Iwa contra la gente del imperio era un ataque que no podía perdonarse. Senoki estaba dispuesto a llegar tan lejos, entonces tenía que tomarse alguna medida contra el Kage por el asesinato no provocado de los inocentes. El Kage Kage de arena estaba disgustado por el flagrante desprecio por la vida de los civiles y la provocación de la guerra. ¿Qué poseía a un hombre para volar cinco trenes que transportaban gente inocente? Había matado a mucha gente en el pasado, pero era un loco que creía que la única manera de sostener y probar su existencia era matando a otros. Onoki no era una persona loca. Era un Kage que tenía la confianza de otras personas. ¿Sería feliz si alguien más asesinara a los civiles de su pueblo sin una buena razón? Incluso él estaría enojado, especialmente con la cantidad de personas que murieron. Ese número era casi el total de la fuerza especial de Naruto, y también las fuerzas imperiales, con cuatro comandantes, y el comandante en jefe era Naruto. Apuntar a civiles para enviar un mensaje es cobarde, y algo que nunca se debe permitir que se escape sin las medidas adecuadas, agregó Mei, poniéndose de pie con los demás. El hecho de que ella fuera la esposa del emperador no significaba que pudiera estar al lado de Naruto. Diablos no. Cuando estaban en este palacio, solo había un líder, y ese era Naruto. No compartió su reinado con nadie. Eika, declaró Kotaro. Era uno de los generales en el ejército especial que Naruto había entrenado mientras el imperio aún se estaba construyendo. Aparte de él y Eizuke, había otros dos que comandaban el ejército dentro de la aldea. Se necesita una acción militar para demostrar nuestro poderío para mostrar a las otras naciones que no nos escondemos detrás de ustedes, pero que también podemos luchar. La verdadera fuerza del ejército imperial nunca ha sido puesta a prueba por ningún oponente o enemigo serio. Sí, fueron eficientes a la hora de asegurarse de que la aldea estuviera a salvo de los enemigos, pero nunca fueron llamados a un campo de batalla para luchar contra un ejército serio. Los shinobi de la capital eran más fuertes y luchaban bien en sus misiones. Fue principalmente porque nadie menos que Honin no era reconocido como shinobi en las leyes del país. No había Genins que hicieran misiones fuera del pueblo, ni Chunin. Como dijo el emperador, los niños deberían estar en la academia aprendiendo o jugando en casa en lugar de estar en el campo de batalla. Esto se refirió a Genins. Por supuesto, esto llevó a que se desechara el rango de Genin. No, nunca existió en el imperio. Estoy de acuerdo con Kotaro, dijo Heizuke con bastante firmeza. Se suponía que esas personas estarían seguras en nuestros trenes. Es cierto que no siempre podemos protegerlos fuera del país, pero los trenes son nuestros y debemos responsabilizarnos por ello. La pose del emperador no se olvidó cuando Naruto deliberó todo lo que se dijo. No es que no hubiera pensado en una decisión y ya supiera lo que iba a hacer. Estas personas ya sabían que ya se había tomado una decisión, pero aún así vinieron aquí con sus sugerencias. Tal vez solo querían mostrarle que estaban preparados para tomar medidas extremas contra cualquiera que se atreva a perturbar la paz del imperio. Ha habido un cambio en las corrientes de viento. ¿Sientes dónde sopla el viento? Ninguno respondió realmente a la pregunta planteada por el emperador. Es necesario mostrar nuestro poder a estos tontos, pero me pregunto qué haría a Goromo en este tipo de situación. Onoki ha hecho algo malo y tiene que ser castigado severamente. Fue advertido después de todo. Eika, Kotaro, ¿cuál es la situación en la ciudad del sonido? Preguntó Naruto, mirando al hombre que controlaba parte del ejército dentro del país. Más como el comandante Honin. Hemos traído la calma y todo está estable. He estacionado a algunos de mis hombres más fuertes en la ciudad por ahora. La gente simplemente espera la presencia de su majestad para asegurarles su seguridad, informó el hombre. HMM? ¿La gente lo esperaba? Dijeron estas personas que querían que el emperador bajara para garantizarles su seguridad o estás diciendo que crees que es mejor que su majestad descienda a la ciudad del sonido para demostrar que es un rey que se preocupa por su pueblo? Kotaro no tartamudeó, ni dudó en su respuesta, ambos, dijo con firmeza. Creo que sería bueno para ti visitar la ciudad y también honrar su deseo, ya que eso calmaría las cosas y haría que volvieran a ser como eran. ¿Qué más calma se necesita? ¿No dijiste que trajiste calma y que las cosas estaban estables en la ciudad? Preguntó el emperador con curiosidad. Conan le ahorró a Kotaro la molestia de responder la pregunta. Incluso en la capital, hay algunos disturbios. La gente no está particularmente contenta con la muerte de sus compatriotas. Algunos incluso exigen que el emperador haga algo al respecto. Naturalmente, nadie se atreverá a entrar en este palacio, pero he tenido algunos invitados en el palacio de cristal. Sin embargo, solo será cuestión de tiempo antes de que hagan algo estúpido. Si el emperador es tan alto y poderoso, ¿por qué no va y pone al tsuchikage en su lugar? Tal vez a él no le importe. Sabemos que nuestro emperador no es un hombre malvado, pero su registro emocional no es el más confiable. Gaara se aclaró la garganta. Estos son solo algunos susurros que el mizukage y yo escuchamos mientras caminábamos por las calles de la ciudad. ¿Oh? Así que los tontos ignorantes ahora han aprendido a hablar mal del emperador. Naruto volvió su mirada hacia Mei, pero no le habló. En cambio, su respuesta fue para Conan. No sabía que había un buzón de sugerencias que se colocó en el palacio de cristal hecho para que la gente expresara sus pensamientos sobre cómo debía actuar el emperador. No hay ninguno. Dígale el hombre que trata con ellos que le recuerde a esta gente que no fui votado para ser rey y que actuaré cuando me dé la gana. Esta democracia que creen que están viviendo les ha dado algo en lo que apoyarse, por lo que veo. Me he estado callando demasiado tiempo y ahora creen que tienen algo que decir. ¿Mi quietud ha traído la ilusión de que me he debilitado? Probablemente, respondió Eizuke. Mucha gente no ha visto tu poder de primera mano. Las primeras personas que han habitado en este lugar son las que han visto el poder de su majestad. Los otros solo han escuchado rumores, y ahora están empezando a durar de esos rumores. Ya veo, Naruto se quedó en silencio por un momento. Conan, recibirás un informe de Shinji sobre algunos tontos insolentes que están teniendo pensamientos de rebelión. Quiero que los saquen de la capital para cuando yo regrese. ¿Existen esas personas? Gaara parecía sorprendido de que incluso en este lugar alguien pudiera pensar en rebelarse, especialmente cuando Naruto en realidad no oprimía a nadie. Bueno, si continuaban exigiéndole cosas, se cansaría de ellos y los oprimiría de tal manera que nadie podría salvarlos. Sí, dijo Naruto. Uchiha Naruto ha completado todos los preparativos, ahora puedo salir libremente de aquí como me plazca. Ya que ustedes insisten, nos dirigiremos a Iwagakure y buscaremos a Onoki. Eizuke, haz que Shinji apresure su informe y llama a Nao. Partiremos hacia Iwa. Vamos a pelear. Naruto negó con la cabeza, no en Iwagakure. Manejaré las cosas con Onoki. La gente no estará satisfecha si el emperador solo mira. Además, le aseguré a Onoki que me ocuparía de cualquier ataque a mi país, pareció sonreír por un momento antes de agregar. Tu batalla será en otro lugar. Hay otra rebelión de nuestros vecinos y es hora de que nos ocupemos de ella. ¿Qué le vas a hacer exactamente a Iwagakure? Aunque Gaara quería que Onoki fuera castigado, no quería una destrucción masiva de la tierra. No cambiaría nada si también respondieran matando a gente inocente. Personalmente, preferiría que trajeran a Onoki para que fuera un juicio justo sobre sus crímenes. La probable sentencia en una prisión de máxima seguridad. Voy a quitar a Onoki como Tsuchikage y reemplazarlo con Kurotsuchi. Con ella a cargo, ya no tendremos a Iwagakure como nuestro enemigo, o al menos a la mayor parte. Dijo Naruto poniéndose de pie. Mei, el palacio es tuyo para explorar. Conan, solicita al kazecaje que te ayude a erradicar insectos que creen que pueden convertirse en elefantes. El resto de ustedes se encontrarán conmigo en la ciudad del sonido en una hora. Se fue en un torbellino de llamas negras. ¿Sabes lo que estaba preparando? Dijo Uchi a Naruto. ¿Ha terminado sus preparativos? Preguntó Gaara mirando a Conan. Pero la mujer mayor negó con la cabeza, ella no sabía, nadie sabía. ¿Alguno de ustedes piensa que esta es la situación ideal que él quería? Podría haberlo hecho sin los asesinatos, pero si él mata a Onoki, ¿quién se quejará? Cuestionó Conan, mirando a Kotaro y Eizuke. No es el momento de dudar de su majestad, declaró Shinji, anunciando su presencia. Apareció junto con Nao. El emperador olvidó mencionar algunos detalles importantes sobre los cambios que ha implementado para el reino. Era obvio que no había olvido por parte del emperador. El general Shinji asumirá como comandante de todas las fuerzas del país de Nagato. Eizuke mantendrá su puesto como jefe del cuerpo especial y yo mantendré mi puesto como jefe de la corte imperial. Sin embargo, se me unirán tanto el Mizukage como el Kazecaje. Hasta que Guren dé a luz, Conan seguirá siendo primer ministro. Sin embargo, permanecerá como presidenta del consejo durante ese tiempo. Una vez que regrese Guren, su majestad se hará cargo de las cosas, declaró Nao. Los preparativos que estaba haciendo su majestad serán revelados pronto. Lo que puedo decirte es que la verdadera purga comienza ahora, dijo Shinji, entregándole a Conan el archivo en el que había estado trabajando. Negra, llamó. El mensajero del emperador apareció en un instante. Envía el mensaje a los hombres y vuelve a mí una vez que hayas terminado. Ay, el mensajero desapareció. Mei cruzó las manos sobre su pecho, mirando a Shinji. Estás actuando como el jefe, estaba dando instrucciones como si fuera el dueño de todo. Era la esposa del emperador y eso debería convertirla en su segunda al mando. Bueno, cuando hablamos de cualquier cosa que tenga que ver con lo militar, yo soy el jefe. El único que puede darnos órdenes a Nao, Eizuke y Kotaro es su majestad. Eres la esposa del emperador, pero eso es todo lo que eres hasta que entregas el manto de Mizukage a otra persona. Tal como está, Conan-sama es el que está al mando. Preside el consejo y es la primera ministra del país. Básicamente, ella es la mano derecha del emperador, respondió Shinji con calma. Mei frunció el ceño, todavía no tenía ningún poder en el país, aparte de ser miembro del sistema judicial. No tenías que decirlo de esa manera, Shinji, dijo Nao. Formalmente, cuando el emperador no está, se supone que eres la emperatriz y diriges el país. Sin embargo, como sigues siendo el Mizukage, te descalifica. El sistema judicial puede ratificar esta ley para satisfacer sus deseos, por supuesto, el emperador no lo aprobaría, pero fue suficiente para hacer sonreír a la mujer. Volviendo al asunto en cuestión, Gaara miró a Shinji y preguntó. ¿Qué es exactamente la verdadera purga? Pensé que librar al mundo de los campamentos de bandidos era el servicio del imperio al mundo shinobi, él no sabe todo al respecto, dijo Kotaro. En cada uno de nosotros, el emperador da cierta información y se reserva el resto. Sin embargo, hay otras tres personas que saben más. Samui, el mensajero y Guren. No obstante, el emperador es el que tiene toda la información. Tendremos una reunión adecuada una vez que regresemos con su majestad. Explicará algunas cosas y estoy seguro de que Guren estará presente, dijo Shinji. Por ahora, tenemos una tarea que realizar, primer ministro, usted sabe qué fuerzas tiene autoridad para comandar. Aunque, si vamos a cumplir con la ley, te sugiero que tomes el consejo de Nao antes de hacer algo. Pero eso depende de ti. Con la ausencia de Nao, todavía tienes la autoridad para hacer lo que debes. Yo estuve el momento del juicio finalmente ha llegado, dijo Naruto, de pie a poca distancia de las grandes puertas de Iwa. Los guardias de la puerta podían verlo claramente. Este era el momento de que Iwa fuera castigado por sus crímenes contra el imperio, este era el momento de que la mano justa de Dios abofeteara al pueblo por los pecados imperdonables que había cometido contra su imperio. De pie ligeramente detrás del emperador estaban sus cuatro generales, dos a la izquierda y dos a la derecha, con el emperador en medio. Acababan de aparecer en el lugar hace un minuto y el emperador probablemente estaba esperando que la aldea notara su presencia antes de actuar. No se podía decir que había venido a hablar. Cualquiera que pensara de esa manera necesitaba tomar su medicación para ayudar a estabilizar el proceso de pensamiento. Eika, ¿cómo vas a proceder con esto? Preguntó Eizuke, el emperador no había discutido la estrategia para lidiar con la situación. Él había dicho que se ocuparía de eso él mismo. Sugeriría que planifiquemos algo de antemano. Podría haber algunas sorpresas desagradables esperándonos cuando entremos en la aldea, agregó Shinji, tratando de pensar qué harían con la situación. Ante el silencio del emperador, Eizuke suspiró, refunfuñando levemente, Eika, ¿estás pensando en irrumpir en la aldea y dominarlos? Aunque se planteó como una pregunta, no era una pregunta para Eizuke, ya que él ya lo sabía. La respuesta. Dominarlos será la opción más adecuada para esta tarea. Estamos hablando de un pueblo entero. Solo necesitas liberar todo tu poder para eliminarlos, nunca te darán tiempo para pensar en una táctica debido a su número, dijo Nao. Vienen, dijo el último miembro del grupo, sintiendo a cientos de shinobi corriendo hacia su ubicación. Después de que literalmente me haya estrellado contra la aldea, en un momento dado, ustedes cuatro levantarán una barrera adecuada para mantener las cosas dentro y fuera, dijo Naruto, sin molestarse en responder a sus pensamientos. Retrocede un poco, deseo anunciar mi presencia de la manera adecuada, luego chasqueó los dedos. Un clon que llevaba las bolas de búsqueda de la verdad apareció a través de un portal. Las bolas eran una molestia ya que siempre estaban en stand-by. No tenían interruptor de apagado y realmente le molestaba ya que no podía andar llevándolos todo el tiempo. Para lidiar con el problema, siempre hizo que un clon los llevara y envió el clon a su dimensión central. Cuando era necesario, solo tenía que convocar al clon. El clon se alejó, dejando que las bolas de búsqueda de la verdad entrarán en su formación habitual detrás del emperador. Naruto sostuvo la palma de su mano derecha abierta frente a él, cinco de las bolas de búsqueda de la verdad formaron un círculo justo en frente de su palma. Hubo una acumulación de chakra cuando las bolas comenzaron a girar. La rotación se volvió tan rápida que no había nada más que un borrón frente al emperador. Su majestad, ¿qué planea hacer? Naruto no respondió, en cambio, dijo algo más, esta distancia no servirá, antes de lanzarse directamente a las puertas. Esto servirá, dijo, en voz lo suficientemente alta para que los guardias lo escucharan. Bastardo. Tiene son, el guardia nunca llegó a terminar cuando el emperador lanzó su jutsu. Juicio del sabio omnipresente, una explosión de energía blanca salió disparada desde el frente de Naruto, en un destello cegador de luz y velocidad. Ocurrió muy rápido, sin explosión alguna, pero los resultados fueron claramente visibles para que todos los vieran. La explosión había atravesado el pueblo, de adelante hacia atrás, dividiéndolo por la mitad. Todo lo que se interponía en el camino del jutsu se había convertido en cenizas. Si uno miraba desde arriba, podía ver un arroyo claro que se extendía a unos 40 m de ancho. Naturalmente, el pánico invadió a los aldeanos y se desató el infierno. Naruto no esperó una invitación, se elevó en el aire antes de disparar hacia el centro de la aldea. El emperador hizo lo que dijo que haría, literalmente se estrelló contra la aldea, directamente en el camino que su jutsu había creado. Nada funciona mejor que empezar las cosas con Ban, dijo Naruto mientras sus cuatro generales destellaban a su lado, todos visiblemente aturdidos por el jutsu que su majestad acababa de lanzar. Eso fue algo así como un bijumuda que atravesó la aldea, creando un camino, el mismo camino en el que estaba, dijo Shinji suavemente. Aunque debo decir que es impresionante. ¿Qué clase de jutsu era, su majestad? Se sabe que las bolas de búsqueda de la verdad anulan todas las formas de ninjutsu, aunque fallaron en senjutsu. Cuando esta cosa explota, convierte todo en cenizas. Simplemente modifique algunas cosas para hacer uso del poder de las bolas de búsqueda de la verdad. Ese jutsu convertirá todo lo que esté cubierto por la luz en cenizas, todo, nada quedará sin embargo, todavía fallaría contra el chakra natural. Un jutsu espléndido, dijo Kotaro mientras el grupo continuaba conversando mientras estaba rodeado por una nube de polvo que Naruto había creado en su aterrizaje forzoso. Esto, junto con el jutsu que el emperador acababa de lanzar, no hizo que las cosas se calmaran en la aldea. Iwagakure con la paz destruida, reemplazada por una atmósfera tensa mientras los civiles esperaban que el polvo se despejara para poder ver quien se había atrevido a asustarlos así. Los corazones latían con temerosa anticipación cuando las sombras se hicieron visibles, pero el polvo les impidió ver las imágenes claras de las personas, los shinobi que se habían estrellado. Tomó unos momentos para que todo se calmara, pero cuando lo hizo, hubo un grito que atravesó la calle. Es el emperador. Ha venido a hacer lo que le hizo a Konoha. Los civiles eran cobardes y temerosos por naturaleza, bueno, la mayoría de ellos de todos modos. La reacción de abandonar todo para correr por sus vidas no fue más que natural. El emperador y sus generales no se sorprendieron en lo más mínimo al ver tanta cobardía por parte de esta gente. ¿Quién podría, excepto los humanos débiles y débiles, estar de pie ante la vista del emperador? Un hombre tonto al que le falta un tercio de su función cerebral. Incluso los shinobi enemigos huirían de la vista del emperador. ¿Quién podría olvidar lo que le hizo al gran pueblo de Konoha Gakure no Sato? Los civiles pueden ser cobardes y débiles, pero sabían que Konoha había sido el pueblo oculto más fuerte desde su fundación. Demonios, incluso si Iwagakure se enfrentara a Kumogakure, no ganaría debido a los números masivos de Kumo. Konoha era mejor que los dos y tenía grandes shinobi entre sus filas que podían competir con su kage en una batalla justa. Incluso ahora, todavía tienen los gemelos perfectos que podrían desarmar y aplastar por completo a cualquier ejército que elijan. Aún así, esos gemelos perfectos ni siquiera habían intentado atacar el reino del arroz imperial, ni siquiera Jiraiya, ni Tsunade. Se mantuvieron alejados del conflicto de riego con el emperador. Intentaron hacer que la situación entre Rize y Konoha fuera tolerable y de tal manera que el emperador no se despertara un día y sintiera ganas de destruir la aldea, otra vez. Konoha no tenía respuesta al poder del emperador, ni siquiera Kumogakure intentó nada. Para que pudieran disculparse por correr asustados cuando el hombre se estrelló contra su niebla. Habiendo ocurrido eventos recientes dentro del imperio, era lógico que él viniera aquí por una cosa y solo una cosa, retribución. En cuestión de minutos, las calles ya se habían despejado de civiles y los shinobi de Wakakure habían rodeado a los cinco. Naruto vestía el kimono blanco real habitual con sus cuatro generales parados a su lado, ahora frente al Tsuchikage. Se habían movilizado rápidamente, lo que significaba una cosa. Habían estado esperando que llegara ese día. Han estado haciendo preparativos para este día, para el día en que el emperador decidió descender por la tierra para vengarse. ¿No fue eso bonito? Esta es una gran bienvenida, dijo Eizuke, mirando a todos lados para ver a cualquiera que intentara algo mientras su majestad aún estaba absorto en sus pensamientos. Shinji asintió, solo deseo que su majestad nos permita participar en esta fiesta. Parece que será divertido, dado que el Tsuchikage parece estar más que listo para el desafío. Es una pena que su majestad no se vaya de la diversión, dijo Nao, sacudiendo ligeramente la cabeza. Un ataque al reino imperial es un ataque al emperador. Puedo entender por qué desea hacer esto él mismo, pero todavía hay muchas peleas que podemos tener. Sí, este es un pueblo entero, después de todo, agregó Kotaro asintiendo. Puede que sea así, su majestad no tiene problemas con los números. ¿Recuerdas la batalla en Kirigakure durante la guerra civil? Para agregar a eso, se enfrentó a Konohagakure solo, aunque, en ese nivel de poder, era absoluto, intocable. Sí, nadie podría tocarlo en ese nivel. El hombre había sido invencible después de consumir el poder del Jubi. Sin embargo, las cosas eran un poco diferentes en ese entonces. Su majestad no permitirá que nos involucremos, no hasta que haya completado lo que desea, dijo Shinji. Danga, ¿por qué crees que se molestó en llevarnos a este lugar si no nos va a dejar la batalla a nosotros? Con otra dimensión. Todavía no lo hemos visto pelear, pero sabemos que es realmente poderoso. Ninguno de nosotros lo duda, pero creo que su excelencia desea que lo veamos en una batalla, aunque no creo que esto sea un gran desafío, dijo Eizuke, antes de agregar. Sin embargo, esto será bueno para demostrarle a las naciones que su majestad aún no tiene igual en términos de poder. Mientras sus generales continuaban hablando como si él no estuviera presente, Naruto miró al cielo, ignorando todo lo que estaba a su lado y alrededor de él. ¿Qué quería él en este mundo corrupto de Shinobi? ¿Para qué vivía? Su abuelo puede haber sido un psicópata retorcido, pero aún tenía un sueño noble. Los métodos eran cuestionables, pero el sueño era noble, no obstante. Minato tuvo su sueño, el Shodai Okage tuvo su propio sueño, todos parecen tener un sueño, pero ¿qué hay de él? Era Uchiha Naruto, un sabio. Era el único verdadero sabio que vivía en este mundo. Hiraiya era un sabio debido a su uso del chakra natural que le enseñó el sapo sabio. Pero ejercía todo lo que hacía de Agoromo un sabio. Sin embargo, todavía no estaba claro acerca de otro sueño secundario. Quería terminar su vida en armonía. Se había dado cuenta antes de que sin mostrarle al mundo su poder, nunca estaría libre de su vista. La destrucción y la sumisión era la única forma de que entendieran. Si las palabras no fueran suficientes para que entendieran que no deseaba tener problemas con ellos, entonces los obligaría a someterse. No iban a dejarlo solo hasta que expirara su tiempo. La única forma de sobrevivir a todo esto era que se vieran obligados a someterse. Ser amable solo le causaba dolor de cabeza. Entonces se necesitaba un método más brutal. ¿Qué pasa entonces con el sueño secundario? Podría comenzar con la destrucción que seguiría hoy. No tenía ningún interés en ser un buscador de la paz, pero tenía todo el interés en asegurarse de que el mundo fuera estable para que él viviera sin problemas. Pero el mundo actual no lo permitiría, por lo que necesitaba ser cambiado. Onoki gruñó mirándola destrucción que el emperador había provocado con solo un jutsu. ¿Cómo podía ese hombre hacer algo así? El jutsu liberado causó mucha destrucción, asustó a su gente y mató a algunos. No pudo confirmar el número de bajas, pero había personas muertas y aún no habían comenzado a pelear. No has cambiado en absoluto, Onoki comenzó a mirar al emperador. Esto se ha convertido en un mal hábito para ti. Siempre carga directamente en territorio enemigo, confiando en que su poder lo abrumará todo. Naturalmente, este comportamiento te hace predecible y hace que sea muy fácil preparar una estrategia de batalla. Estaba un poco sorprendido de que el hombre viniera aquí con sus subordinados. No había planeado esto, pero tendría que lidiar con eso. Al menos el hombre no había traído ni a Nagato ni a Sasuke. Habría sido problemático si Naruto hubiera traído a Nagato. Sus fuerzas se habían enredado con el hombre, y sabía que el hombre era una amenaza mucho mayor. Desaparezcan, dijo Naruto a sus subordinados, quienes rápidamente se desvanecieron en el aire. No te molestes en buscarlos. No se involucrarán, solo debes preocuparte por mí. No sería justo si tú también tienes que preocuparte por ellos. Aún estás lleno de ti mismo, por lo que veo, comentó Onoki con un poco de amargura. Si bien esto era mejor para él, todavía le molestaba mucho que el hombre tuviera las pelotas para menospreciarlos así. Era un Kage, y nadie se atrevía a menospreciarlo así, pero este hombre lo hizo sin pensarlo dos veces. ¿Por qué no estaría lleno de mí mismo, Onoki? Él era Uchiha Naruto, el hombre sin igual. Pero no entremos en eso. Tengo que decir que estoy bastante deteccionado de que decidieras involucrar a la vida civil en tu batalla conmigo. Esas personas no habían hecho nada, sin embargo, las hiciste matar de todos modos. ¿Cuál fue el pensamiento? Un par de cientos por mi muerte. No voy a entrar en ese tipo de conversación contigo, dijo Onoki. Pero solo por el bien de eso. No soy tan despiadado como tú. Simplemente hice lo que pensé que era necesario y entiendo que en el mundo shinobi, se deben hacer sacrificios. ¿Quién te da el derecho de sacrificar a otras personas, Onoki? Fuiste incluso más lejos al hacerle eso a la gente del país de otro hombre. Lo que hiciste fue matar a mi gente. Sacrificio es cuando vienes ante mí y me dejas matarte fácilmente para que no le haga ningún daño a tu aldea, naturalmente, él no lo aceptaría incluso si el hombre se lo ofreciera, no después de lo que hizo. Basta de esto. Te niegas incluso a razonar conmigo, Naruto negó con la cabeza decepcionado. Bien entonces, que comiencen los juegos de retribución, él solo iba a ver lo que esta gente había planeado para él. Las bolas de búsqueda de la verdad desaparecieron cuando sus ojos brillaron un poco. Shinra Tensei. Auge. Una fuerte explosión sacudió las calles, destruyendo algunos edificios que rodeaban a Naruto. La explosión había dejado un cráter considerable en el suelo. Al jutsu utilizado se le había dado suficiente poder para destruir algunas cosas y dejar su marca en el suelo, para que pudieran saber que el emperador había estado presente en este pueblo. La primera marca era solo para anunciar su presencia, y esta para dejar su sello. Antes de que el polvo causado por la explosión pudiera desaparecer, cientos de kunais fueron arrojados hacia Naruto, un segundo después de que envió su Shinra Tensei. El Rinnegan pudo ver efectivamente que los kunais estaban marcados con etiquetas explosivas y habían sido arrojados después de considerar el intervalo de 5 segundos entre el próximo jutsu. Las etiquetas se apagaron. Otra exposición se disparó. La diferencia era que este estaba lleno de llamas rojas, produciendo suficiente calor para obligar a las fuerzas de los cientos de Iwa a alejarse de la explosión. Onoki estaba agradecido de que los civiles hubieran sido evacuados del área, ya que habría causado un gran pánico. Bueno, mientras pudieran escuchar los fuegos artificiales, entrarían en pánico, pero de esta manera les resultó más fácil luchar sin preocuparse por ellos. Cuando las llamas se extinguieron, Naruto estaba completamente ileso, de pie en medio del cráter, con las manos cruzadas sobre el pecho. Veo que aprendiste una cosa o dos de la etapa anterior. Sin embargo, no debes olvidar que el Rinnegan no es el único doujutsu que puedo usar. Puedes pensar en formas de maniobrar el Rinnegan, pero todavía tengo el Sharingan, hizo una pausa por un momento. ¿Deberíamos, HMMM? El suelo debajo de él comenzó a temblar antes de que cuatro manos salieran del suelo, atrapando ambos pies del emperador. Los demás no perdieron el tiempo antes de lanzar un ataque directamente contra el emperador. Lo estaban tentando a usar el poder de Rinnegan solo para que Onoki pudiera golpearlo con ese jutsu estilo partículas. El jutsu que fue empujado hacia él fue un jutsu de artes piques. Cientos de púas fueron arrojadas desde todas las direcciones. Si usó el Rinnegan para volar todo, solo usarían la brecha entre el próximo jutsu para atacarlo. No quería regalar tiros bajos haciendo algo estúpido. Ante situaciones como estas, tenía que pensar, y eso es exactamente lo que estaba haciendo. Para salvarse de ser atravesado por las púas, Naruto canalizó chakra a través de sus pies. Grandes raíces de madera brotan del suelo, alrededor del emperador. Formaron algo así como una cúpula a su alrededor. La lluvia de púas de tierra cayó sobre Naruto, pero solo pudo desmoronarse cuando golpeó las raíces arboladas reforzadas. Las raíces se derrumbaron cuando cesó la inundación. Naruto se encontró rodeado por cinco shinobi, todos en el suelo, con las manos tocando el suelo. ¿HMM? Sus ojos se entrecerraron cuando las marcas rojas comenzaron a extenderse a su alrededor. Todavía no podía moverse porque las manos, que se sentían como rocas, lo sujetaban. Al estar familiarizado con el Fuinjutsu, el Sharingan no tardó en descifrar el hecho de que estaba parado sobre una mina terrestre. Tsk, estaban preparados. Onoki flotaba justo sobre el suelo, frente a él, esperando que usara el Rinnegan. Era como si el anciano pensara que la única forma de contrarrestar su jutsu era a través del Rinnegan. Auge. El mismo suelo en el que Naruto estaba parado estalló en un grito de explosión. El suelo había temblado cuando la cosa salió con un estallido. Un gran hongo de escombros y llamas se levantó cuando estalló la mina terrestre. Ni un segundo después, Naruto salió disparado de los escombros. El kimono quemado desde los pies hasta la cintura, pero sin daños en su cuerpo. Iwashinobi apareció sobre él, limitando sus opciones. Aunque no atacaron, el emperador aún se vio obligado a aterrizar apresuradamente en el suelo. En el momento en que aterrizó, desagradables manos de tierra agarraron sus pies, con tanta fuerza que sintió que sus pies se enfriaban. Las marcas se extendieron por su cuerpo, e incluso cuando sólo había pasado un segundo o así que su cuerpo se entumeció, fue suficiente para que sus oponentes actuaran. Dos shinobi brillaron a ambos lados, cada uno agarró sus manos, atándolo con grilletes. Hicieron su distancia con ambas manos del emperador extendidas, y los pies todavía sostenidos. Onoki estaba sonriendo, como puedes ver, estamos preparados para manejarte, dijo. Hasta ahora, habían estado poniendo al emperador a la defensiva, y era sólo cuestión de tiempo antes de que consiguieran un golpe fatal. Eso parece, reconoció Naruto. Naruto. Deben estar listos ahora, dijo. Un segundo después, se formó una barrera roja alrededor de los cientos de shinobis que rodeaban a Naruto. Era sólo un pequeño número en comparación con los miles de shinobi que poseía Iwagakure. Pero estos eran los que perecerían junto con su amo. ¿Qué está pasando? Exigió Onoki de su hombre. La barrera era peligrosa, lo sabía. Tócalo y te ibas a quemar. Se había preparado para crear algo como esto mientras continuaba su búsqueda para capturar a Naruto. Pero la formación de esta barrera no estaba bajo su mando. No es uno de nosotros, Tsuchikage-sama. La comunicación con el afuera también ha sido cortada, Onoki apretó los dientes y miró fijamente al emperador. Así que viniste aquí con un plan, Iwagakure posee muchos shinobi, e incluso yo no puedo luchar contra todos ellos por igual cuando están coordinando sus ataques. Has estudiado mi estilo de lucha y sabes qué esperar, por lo que luchar de frente sería desastroso para mí, afirmó el emperador. Estos pocos cientos compensarán los pocos cientos que mataste. ¿Crees que puedes matarnos a todos? No es una cuestión de pensamiento, Onoki. Yo puedo, dijo el emperador antes de que una gran fuerza de energía antinatural se estrellara contra la barrera, rompiendo las cadenas y destrozando el suelo donde se encontraba el emperador. Amaterasu, dijo mientras las llamas negras se encendían en el suelo, a su alrededor. Chasqueó los dedos y se abrió un portal justo encima de él. El clon que siempre lleva sus bolas de búsqueda de la verdad apareció desde el portal. Dejó caer las bolas y desapareció. Naruto dio dos pasos hacia adelante antes de perderse de vista. Apareció directamente frente a Onoki. La velocidad había sido tan rápida que los subordinados del Kage no pudieron reaccionar a tiempo cuando el emperador hizo su aparición. Una masa negra se formó alrededor de los dos, todos envolviéndolos. ¿Qué, SHH?, susurró Naruto. Te aseguro que quieres escuchar esto, dijo el emperador. Fuera del capullo negro, Naruto había dejado cuatro bolas de búsqueda de la verdad, una para cada esquina, y todas iban a salir simultáneamente y matar a todos los hombres dentro de la barrera. Auge. Onoki lo escuchó, y fue bastante resonante. Se sentía como si una bomba de bestia con cola hubiera estallado. Fue solo el hecho de que no sintió ningún chakra Bihuu que pudo decir que no era una bomba de bestia con cola. Sabía que Bihuu no existía en esta etapa ya que Naruto de alguna manera se había asegurado de que todos desaparecieran. Sus hombres habían buscado en todas las naciones buscándolos, pero él aceptó que tal vez ya no existieran. Cuando el mapache se abrió, Onoki pudo mirar con los ojos muy abiertos al ver el resultado de la explosión provocada por las bolas de búsqueda de la verdad de Naruto. Ninguna de sus fuerzas estaba viva, no había nada más que un gran cráter dentro de la barrera y algo de calor residual procedente de la explosión. ¿Cómo pudo haber ocurrido eso? ¿Qué tipo de poderes aquí en el trabajo aquí? Había subestimado gravemente las cosas aquí. Las cosas han ido terriblemente mal, el emperador no trató de divertirse desafiándolos a una batalla, no trató de pelear. Tal vez vio que nadie era capaz de dar pelea y que lo mejor que podía hacer era causar destrucción. El sandaíme Tsuchikage maldijo su destino. Pensaste que la explosión había provocado un bijumuda, pero no fue así. La explosión fue provocada por algo más poderoso que la bomba bestia con cola, comenzó Naruto. Dije que estos pocos cientos compensarían los pocos cientos que mataste. Quería dejar este pueblo destruido más allá del reconocimiento. Sin embargo, me siento misericordioso hoy, haré lo que tú hiciste. Matar a unos cientos y destruir algunas cosas. También te aplastaré por los asesinatos. Onoki no estaba mirando al emperador cuando habló. Estaba ocupado tratando de sentir si quedaban sobrevivientes. Pero no podía sentir nada. No podía ver nada. Pero se sintió aliviado cuando el suelo comenzó a temblar en el extremo izquierdo. Alrededor de treinta shinobi salen del suelo. Suspiró agradecido. Deben haberse enterado profundamente bajo tierra para evitar la explosión, pensó suavemente. Esto fue bueno. Seguramente te haré pagar por esto, Uchiha. Onoki giró la cabeza hacia Naruto. Su cuerpo se congeló cuando vio la mirada en el rostro del emperador. No era una expresión en blanco, impasible, o esa mirada de indiferencia. Era algo parecido a un hombre poderoso que no era feliz. No podía decir que el emperador se era francamente enojado, pero podía decir que no estaba feliz en lo más mínimo. Naruto inclinó un poco la cabeza. Tú, Onoki, el tercer tsuchikage, me haces pagar. ¿Para qué exactamente, Onoki? Me provocaste matando a cientos de civiles y atacando a la ciudad del sonido, ¿no es correcto que busque castigarte después de haberte advertido de acciones tan tontas? Onoki no iba a dejarse llevar por una discusión en la que tendría que defender sus elecciones o justificar sus acciones. Nunca entré en su país y no causé tanto revuelo, dijo. Sin embargo, mira a tu alrededor, ¿crees que podrás sobrevivir si todos te atacan segundo tras segundo? De hecho, había al menos alrededor de mil shinobi fuertes reunidos alrededor de la barrera. Parecía que había un gran espectáculo que estaba siendo observado por las fuerzas shinobi de Iwagakure. Seguramente habían convertido el campo de juego en una especie de estadio. Kurotsuchi estaba liderando las fuerzas restantes, pero no parecía estar emocionada de entrar en batalla. Solo esa primera ronda fue lanzada porque no deseabas tener todas tus fuerzas en batalla una sola vez, y contra un solo oponente. Comprensible una sabia elección para un Kage, dijo Naruto, aún manteniendo esa mirada infeliz. Sin embargo, habría aniquilado a todos los que se atrevieron a atacarme, Onoki resopló, recuperó su fuerza y se quedó quieto. La mirada infeliz del emperador todavía lo desconcertaba, pero no podía hacer mucho al respecto. Veo que su arrogancia no tiene límites, dijo. Estilo de partículas. Jutsu de desmantelamiento atómico. Naruto desapareció de su posición, apareciendo a cierta distancia del Shuchikage. Su movimiento fue influenciado por el deseo de desaparecer del alcance del ataque de Onoki. Esto solo dio la oportunidad de que las fuerzas restantes se movieran hacia el lado de su Kage. Tu técnica requiere que uno esté quieto para que puedas atrapar completamente al oponente. Sin embargo, no soy el más lento y mi sentido del chakra está en el nivel en el que puedo sentir cualquier acumulación de chakra. Puedo decirte lo que vas a hacer a continuación por el tipo de chakra que se construye dentro de ti, era un sabio, y era natural que conociera todas las transformaciones de la naturaleza del chakra. Además, la parte de sí mismo que había sido el primer ser humano en poseer chakra todavía vivía dentro de él. Fue solo el hecho de que la mayor parte de su ser estaba sellado en la luna que no podía Onoki no respondió inmediatamente a la declaración del emperador, miró a su hombre y sonrió cuando vio que una parte vital de su plan aún estaba viva. No habría esperado al emperador sin pasar por todo para luchar contra él y salir victorioso. Como dijiste, he estudiado tu estilo de pelea y sé exactamente lo que se necesita para pelear contigo. Ninjutsu requiere grandes cantidades de chakra para quemarse, pero haces que el ninjutsu sea inútil. Taijutsu es un poco diferente. Aunque la energía natural es algo que no hemos probado, no pensé que tuvieras a alguien con la capacidad de absorber energía natural. Normalmente se requieren invocaciones para el aprendizaje de senjutsu, pero Asirama no poseía una invocación pero logró ejercer sage chakra. ¿Podrías haber encontrado una manera de conectarte con la naturaleza? Podía usar chakra natural porque era un sabio, y una parte del judubí estaba en él, por lo que era natural para él. No entraré en detalles, no querría revelar ningún secreto al hombre. Sin embargo, las cosas serán diferentes a partir de ahora, un hombre dio un paso adelante. Era corpulento, mostraba muchos músculos y vestía pantalones negros que se ajustaban bien a la parte inferior de su cuerpo y una camisa negra que mostraba su voluminoso pecho. El hombre juntó las manos y cerró los ojos para concentrarse. Naruto simplemente miró con leve curiosidad. Estaba intrigado cuando un poder abrumador surgió del shinobi. Un aura marrón oscuro rodeó al hombre. Oh, Dios, Naruto se detuvo cuando el hombre de cabello negro de repente se desvaneció en el aire. Sus ojos miraron hacia arriba cuando el hombre apareció sobre él, estrellándose con el puño derecho hacia él. Espinilla, el hombre desapareció repentinamente de su vista antes de que pudiera terminar su jutsu. Los pies del hombre se estrellaron contra el suelo justo enfrente de él. Un golpe de derecha conectó con su pecho con tanta fuerza que hubo un estallido resonante que atravesó la barrera. Esto va a ser interesante, dijo Naruto, con la cabeza inclinada hacia el lado izquierdo. Ese golpe realmente lo hizo sentir dolor. Pero el dolor no era algo que lo preocupara. Era muy tolerante con el sentimiento. El oponente de Naruto corrió a su lado con tanta velocidad que el emperador no pudo evitar sorprenderse. Aún así, no podía permitirse el lujo de desperdiciar ningún movimiento porque mientras el oponente cargaba, otros lo esperaban para aprovechar cualquier posibilidad de lapso momentáneo o la brecha entre su jutsu cuando usaba el Rinnegan. Un oponente más rápido dificultaba bastante el uso de ninjutsu. Al menos no tenía que preocuparse por los sellos manuales, ya que no los necesitaba necesariamente para ejecutar sus jutsus. El hombre de cabello negro parecía saber acerca de la capacidad del Sharingan para predecir movimientos cuando apareció en el frente antes de parpadear detrás del emperador, y de nuevo brilló hacia el lado derecho del emperador, ligeramente por encima del suelo, giró en el sentido de las agujas del reloj y lanzó una patada directamente al templo de Naruto. El emperador atrapó la patada con ambas manos, pero el impacto y la fuerza de la patada lograron empujarlo ligeramente hacia atrás, todavía sujetando el pie de su oponente. Estás usando tus manos, dijo el hombre, luciendo impasible. Como había notado, el emperador había cedido en usar sus manos hace unos momentos cuando atacó por primera vez, pero ahora se vio obligado a sacarlas a jugar. La situación requiere que lo haga. Nunca dije nada acerca de no criarlos. Simplemente no me gusta criarlos para tratar con niños tontos, mientras hablaba, se formaron llamas negras alrededor de sus pies, rodeándolo. Permanecieron en tierra. Eso significa que estoy haciendo algo en ese momento, Naruto no respondió cuando sintió dos shinobi detrás de él. Cuando sus ojos izquierdos llamaron la atención, los dos estaban realmente cerca de él, ambos sosteniendo espadas, tratando de aprovechar el hecho de que ambas manos estaban levantadas. Se giró con fuerza, todavía sujetando el pie de su oponente con ambas manos, y envió al hombre a estrellarse contra los otros dos. Los dos fueron enviados de regreso cuando chocaron con el hombre pesado que fue arrojado por el emperador. El emperador se vio obligado a girar hacia atrás nuevamente cuando otro shinobi corrió hacia él a través del suelo. Siendo más rápido, dio unos pasos hacia adelante antes de estrellar su pie derecho contra el estómago del hombre y enviarlo desmoronándose hacia atrás. No más de un segundo después, dos más brillaron justo encima de él. El emperador no hizo sellos manuales cuando escupió llamas, gran bola de fuego no jutsu. La gran bola de fuego chocó con la cabeza del shinobi al consumir su carne de una sola vez. No pasó un segundo cuando su oponente volvió a la ofensiva, una vez más. Algunos golpes invisibles fueron enviados directamente a su espalda. Habían sido tan rápidos que habrían requerido las bolas de búsqueda de la verdad para bloquear, pero Naruto ya los había enviado al clon en su dimensión central. Los golpes se estrellaron contra él como balas de viento caliente. Eran lo suficientemente calientes como para quemar su kimino y dejar una marca. Tres shinobi más estaban sobre él nuevamente, rodeando todos sus costados, mientras que los ojos de Naruto podían ver que los kunais estaban grabados con etiquetas explosivas. El emperador murmuró dos palabras, Shinra Tensei, la explosión hizo que los hombres se estrellaran. Su verdadero oponente estaba de nuevo sobre él, detrás de él, con el pie derecho surcando el aire, apuntando a su cabeza. El emperador se agachó bajo la patada, pero no pudo atacar porque en el momento en que se agachó, un clon de Onoki salió del suelo con las manos juntas. Estilo partícula. Jutsu de desmantelamiento atómico. Esto sucedió en cuestión de segundos. Se necesitó todo el poder de Naruto para alejarse del camino Jutsu. Desapareció en un destello de oscuridad y apareció a unos metros de distancia. Su oponente estaba sobre él en el momento en que aterrizó en el suelo. Naruto reaccionó atrapando las dos patadas que le fueron enviadas. No fui lo suficientemente rápido, se dijo a sí mismo, mientras miraba la marca que goteaba un poco de sangre en su pecho ahora desnudo. Miró a su oponente, directamente a los ojos, falta tu inteligencia. Antes de que comenzara a usar ninjutsu a la vista del público, fui aclamado, incluso temido, por mi taijutsu. Verás, entrené mi cuerpo para competir con cualquier velocidad, para poder reaccionar a tiempo para seguir las predicciones dadas por el Sharingan. ¿Estás sugiriendo que puedes competir conmigo? No necesito competencia, no de gente como tú, dijo el emperador encogiéndose de hombros. Amaterasu, prendió fuego al hombre. Mientras las llamas rodeaban al hombre, Naruto lo tiró. Naruto miró a las fuerzas restantes, no he terminado con todos ustedes, sonaba un poco decepcionado. Suspirando, cruzó las manos sobre el pecho, ¿qué debo hacer ahora? Quiero terminar con esto rápido, bastardo. No nos tomes a la ligera. La actitud descuidada era simplemente molesta y frustrante para alguien que estaba dando todo. El shinobi de Iwa que había gritado esas palabras corrió rápidamente hacia el emperador que sostenía una espada. Sin embargo, nunca alcanzó su objetivo, las eternas llamas negras estaban sobre él y, a diferencia de lo que solían hacer, quemaron su cuerpo por completo en cuestión de segundos. Naruto hizo algunos sellos manuales, Mokuton. Explosión del bosque profundo. El suelo tembló dentro de la barrera, y un bosque comenzó a brotar del suelo por toda la barrera. Onoki gruñó. Debería estar listo, dijo antes de bajar para pararse en el bosque que Naruto creó. Luego aceleró a través de sellos manuales. Kuchiyo Senohutsu. Un arma mecánica apareció en una botanada de humo. Naruto frunció el ceño ligeramente. Reconstruirían el arma de Karin. La máquina se erguía como una ametralladora, un gran lanzador de cañones de chakra. Onoki sonrió, esta es nuestra carta de triunfo. Lo que no sabes es que esta arma ha estado acumulando energía natural desde que llegaste. Ningún hombre de mi pueblo puede absorber chakra natural, pero esta arma sí. Por eso no quería que Karin construyera armas. Para ser honesto, estoy bastante sorprendido de que el arma de Karin pueda hacer algo como esto, dijo Naruto, aunque te inclinarías a pensar lo contrario dad a la sonrisa en su rostro. Te encontraré en el infierno, Uchiha. Gritó Onoki antes de presionar el botón rojo. El arma disparó un solo rayo de energía blanca hacia Naruto, pero cuando estaba a mitad de camino, el rayo se dividió en varios rayos que se dirigieron hacia el emperador. Las bolas de búsqueda de la verdad serán inútiles y no puedo convocarlas a tiempo, no hay tiempo para convocar a un Susanoo perfecto. Tampoco hay tiempo para realizar ningún jutsu, pensó Naruto rápidamente cuando los rayos se acercaron a él con una velocidad increíble. No pensó más en él porque los rayos chocaron con él, lo que resultó en una gran explosión que atravesó el bosque que había creado. Onoki simplemente observó como se asentaba la nube de polvo y astillas de madera, esperando ver los resultados de su carta de triunfo. Cuando todo finalmente se aclaró, Onoki solo pudo abrir mucho los ojos, Naruto todavía respiraba, para sorpresa de los menos mil shinobi que miraban desde fuera de la barrera. No se suponía que fuera. El arma tenía suficiente poder para destruir un pueblo entero. El emperador estaba de rodillas en el centro de un gran cráter, el kimono quemado, el pecho expuesto y goteando sangre por todas partes, pero los agujeros en su cuerpo se llenaron rápidamente, deteniendo el sangrado. Naruto sonrió con sangre, no había sentido tanto dolor desde mi batalla con Madara y Sasuke, y no había visto tanta sangre saliendo de mi cuerpo, dijo, jadeando levemente. Onoki cargó contra Naruto, estilo partícula. Jutsu de desmantelamiento atómico, Naruto simplemente levantó su mano derecha, absorbiendo el Jutsu. ¿Cómo estás vivo? ¿Cómo puedes generar tus heridas como si fueras inmortal? Onoki todavía estaba consciente de mantener su distancia cuando Naruto se enderezó, extendió su dedo índice, también puedo usar chakra natural, Onoki. Naruto se perdió de vista y apareció justo enfrente de Onoki, quien todavía estaba en estado de shock. Naruto no tocó a Onoki, pero la mera mirada de sus ojos hizo que el Kage se congelara, literalmente. No era por miedo, pero algo lo estaba deteniendo. Iba a aplastarte en mi palacio, pero cambié de opinión. Una increíble cantidad de fuerza se estrelló contra Onoki, enviándolo al suelo como un cohete. El Tsuchikage dejó escapar un sonido cuando su cuerpo golpeó brutalmente el suelo implacable. Naruto miró el arma por un segundo y luego explotó. Volvió su atención hacia Onoki una vez más y comenzó a descender lentamente. Una vez que tocó el suelo, comenzó a caminar lentamente hacia el Tsuchikage caído. Es una pena que tus hombres tengan que verte morir, pero será bueno que les reduzcan la moral, Bansoten, el Sandaime Tsuchikage fue empujado hacia la palma de la mano de Naruto, su cuello fue agarrado con fuerza por el emperador. No perdió el tiempo cuando Naruto golpeó al frágil anciano contra el suelo de manera brutal. Urk. A Naruto no le importó el grito, chasqueó los dedos y se abrió un portal sobre el Tsuchikage. Una barra de chakra se disparó directamente a su hombro izquierdo, otra siguió al otro hombro. Una vez más, el emperador ignoró los gritos de dolor del Tsuchikage. Disparó otra barra directamente al estómago de Onoki y, por último, disparó dos más. Uno atravesó la frente y otro atravesó el corazón. Esto fue preocupante, dijo Naruto simplemente mientras observaba a Tsuchikage dar su último aliento. Cuando la barrera comenzó a desvanecerse, Naruto miró hacia el cielo y unos momentos después, sus hombres aparecieron a su lado. Sin importarle nada, Nao habló. Esto debería enviar un mensaje claro a las otras naciones que desean caminar por el mismo camino que el tercer Tsuchikage. Pero si Kurotsuchi se hace cargo, es posible que no tengamos que luchar más contra Iwagakure, a menos que haya una rebelión, dijo Shinji. Su majestad, Eizuke, había otra razón para esta misión. Me hacen creer que con la forma en que manejaste las cosas con Kurotsuchi desde el principio, nunca planeaste luchar contra este pueblo. Siempre quisiste sacar a Onoki del poder, las especulaciones son especulaciones, dijo simplemente Naruto. Sin importarle que estuviera rodeando a más de mil shinobis. Acabo de eliminar un eslabón débil, dijo. Ve, te seguiré en breve. Todos hicieron un Ai antes de desaparecer. Yo también debería irme, se dijo Naruto a sí mismo. Kurotsuchi captó la mirada del emperador por unos momentos antes de hablar con los dientes apretados. Vete, ordenaré a todos mis hombres que ataquen. Kurotsuchi-sama, no podemos permitir que este hombre se vaya así. Se llevó a nuestro Tsuchikage y mató a nuestros camaradas, no se le debe permitir irse. Hubo muchos asentimientos de cabeza entre los hombres. Algunos no querían pelear, así que se negaron a decir nada. Kurotsuchi le dio al hombre que se atrevió a cuestionar sus órdenes una mirada severa, pero para todos los que se atrevieron a mirar, las lágrimas rogaban por sus mejillas. Mi abuelo está muerto. Ya hemos perdido cientos. ¿No crees que eso es suficiente? Ese hombre ni siquiera ha usado su Susanoo. ¿Crees que Iwagakure sobrevivirá si se vuelve todo Konoha sobre nosotros? Estoy pensando en lo que es mejor para este pueblo, pero si crees que estoy equivocado, semi-invitado, sé el primero en cargar y dar un golpe, luego te seguiré, y tal vez lo derrotemos, y tal vez este pueblo quedará en pie. Sin embargo, si fallas e Iwag sufre más daño, juro que te mutilaré con mis dientes. Naturalmente, el hombre no atacó. Se consoló con los números, y si eso le fue arrebatado, no fue diferente a tener que desfilar desnudo por las concurridas calles. Una mente más racional de Unambú habló, permitir que se vaya ahora es la mejor opción. El tercero se ha ido, y enfrentarlo solo conducirá a más destrucción y bajas. Necesitamos reagruparnos. Además, ¿has olvidado que civiles inocentes están lejos de nosotros? Y esto no es un campo de batalla, sino nuestro amado pueblo. Sin embargo, tenía que darle algo de crédito al emperador. Irrumpir en este pueblo puede verse como una tontería y acciones dirigidas por la arrogancia, pero no fue así. El emperador sabía exactamente lo que estaba haciendo. Si se hubieran encontrado fuera de la aldea, se habría asegurado una batalla aún mayor, ya que estarían luchando sin cuidado. Aquí, tenían que limitar su número y recordar que estaban dentro de su casa. Si causaban destrucción, tendrían que reconstruir después. Pelear aquí minimizaba todo. Si hubieran luchado afuera, el emperador se habría visto obligado a traer los suyos al campo de batalla. Dentro del pueblo, parecía un tonto mientras todo funcionaba según lo planeado. Ellos eran los tontos, y el emperador se alejaba con la victoria bailando alegremente sobre sus hombros, mientras que ellos tenían que cargar con sus pérdidas. Más tarde emperador, llamó Nao al Naruto de cabello negro, que estaba sentado en la rama de un árbol, con vistas al pueblo montaña abajo. Él y los demás estaban en el suelo pasando por algunas cosas. ¿Qué pasará en Iwagakure ahora? Kurotsuchi no se convertirá en nuestro enemigo, pero dijiste que la mayor parte del pueblo no luchará contra nosotros en la capital. Rebelión, dijo Shinji mirando las hojas verdes que obstruían su visión de las nubes en el cielo. Ese es probablemente el caso, ¿no es así, su majestad? Naruto asintió levemente, pero no dijo nada más. ¿Qué quieres decir con eso Shinji? Una rebelión destruirá a Iwa y no creo que esa gente llegue tan lejos. Además de su terquedad, comparten otro rasgo común, el amor por su pueblo, respondió Izuke, pensando que no haría nada que provocara una guerra civil. Kotaro asintió, estando de acuerdo con la opinión de Izuke. Una rebelión provocará una guerra civil que dividiría a Iwagakure en poco tiempo. El pueblo puede ser grande, pero considerando todo, no tomará mucho tiempo para que se rompa. ¿Qué piensas, Eika? ¿Es esto lo que querías? Naruto se tomó su tiempo antes de responder. No tenía que apurar nada. El tiempo estaba de su lado. Kurotsuchi no ordenará a sus fuerzas que ataquen el imperio. Intentará formar una alianza que su abuelo no pudo formar, aunque en secreto. Dado que será instalada como la nueva Tsuchikage, es probable que su consejo intente presionarla para que ataque. Pero se mantendrá firme y tratará de razonar. Habrá divisiones entre su consejo, tal como las hay en las fuerzas. Es probable que los insatisfechos vayan en contra de sus órdenes, y ella no podrá hacer mucho al respecto porque sabe que si hace algo, es probable que haya una pelea, agregó Nao. Las fuerzas de Iwa han sido entrenadas más duro que cualquiera de las fuerzas de otras aldeas, y no será fácil acabar con ellas. Digo esto porque en los próximos días, las fuerzas que deseen pelear con nosotros abandonarán Iwagakure, y esa mujer no los detendrá. Si lo hace, una batalla contra la fuga, dañando a su pueblo, dijo Naruto antes de agregar. Los asesinos que abandonarán la aldea probablemente correrán en grupos separados para que sea más fácil moverse. A partir de ahí, es probable que ataquen a todos nuestros aliados. Sus ataques contra nosotros impulsarán a otras naciones a seguir su ejemplo. Podemos esperar que vengan de todas direcciones, dijo Eizuke. Así que nuestro ataque ha provocado que comience la guerra, la guerra comenzó cuando Onoki cometió genocidio contra inocentes, dijo el emperador. Este es Moyagakure. El líder de este pueblo es responsable de mi ataque, y sus ninjas son los que exploraron nuestras fronteras en busca del paso seguro de Iwa. También han creado recientemente un arma utilizando tecnología robada de Hot Springs. Desactivaré el arma y tú pelearás. No mates a nadie. Simplemente desactívelos. Sin embargo, el líder debe ser despedazado. ¿Qué tipo de arma es, Eika? Mírame mientras ataco. Nos están esperando y los civiles ya han sido evacuados. Después de que deshabilite el arma, serás libre de hacer llover sobre el pueblo. Ay. Naruto se puso de pie antes de desaparecer, los generales también desaparecieron. Mientras tanto si bien aún no era oficial, Kurotsuchi era el nuevo Tsuchikage de Iwagakure. Le dolía, no quería nada más que llorar por su abuelo, pero si hacía eso, el pueblo se convertiría en un caos. Ella no quería que miles marcharan por el pueblo sin rumbo, preguntándose sobre su futuro, teniendo pensamientos ilógicos, quería que el pueblo fuera estable. Puede haber un agujero perforado en su corazón, pero tenía que mantener todo eso cubierto por el bien de su aldea. Su abuelo no iba a aparecer con vida en ningún momento. Ella ya sabía que su muerte solo era inminente cuando decidió matar a las personas inocentes del reino Rize. Karin solo había puesto un sello en sus miedos, pero la realidad de que ocurriera aplastó la poca esperanza que tenía, la pequeña cuerda que había atado para consolarse. Emocionalmente, Kurotsuchi era plano. Físicamente, estaba agotada y probablemente necesitaba una de las drogas de la buena hora para empujar un poco de adrenalina a través de su torrente sanguíneo y tal vez gotear algún veneno para que su mente descanse de las millas que ha estado haciendo desde que el emperador cayó en la aldea. Cuando se enfrentó a arrogantes e ignorantes, hablando de una mala combinación, viejos pedos, Kurotsuchi sintió que estaba empujando una montaña y cargando un meteorito del tamaño de la tierra. Sus pies tenían problemas incluso para empujar hacia arriba, ya que sus articulaciones temblaban con toda la carga abrumadora que había sido forzada sobre sus jóvenes hombros. ¿Por qué permitiste que ese hombre se fuera, Kurotsuchi? Ese hombre arrogante estaba en nuestro patio delantero. Nuestro shinobi podría haberlo capturado si no hubieras sido un cobarde y le hubieras permitido caminar libremente. También podrías haberlo escoltado fuera del pueblo después de tomar una decisión tan tonta como esa. Ese hombre fue superado en número masivamente, y nuestras fuerzas no se parecen en nada a las moscas con las que lidió en Kirigakure durante su guerra civil. Podríamos haberlo detenido por la invasión. Lord Tsuchikage fue asesinado ante tus propios ojos. ¿Cómo vas a vivir contigo mismo sabiendo que tu abuelo sufrió ante tus propios ojos y no hiciste nada para salvarlo? Incluso puede estar maldiciendo tu mismo nombre mientras hablamos. Dejas que el enemigo se escape sin intentar luchar. ¿Cómo te llamas líder? Si tuvieras, finalmente explotando como un globo caliente, Kurotsuchi levantó la voz con severidad, cállate. Y luego hubo silencio, pero las miradas no desaparecieron. La cuarta Tsuchikage se recostó en su silla, mirando a todos lados mientras lanzaba a los tontos una mirada muy desagradable que prometía lo indescriptible. Si alguno de ustedes vuelve a cuestionar mi amor por mi abuelo, juro por mi madre muerta que los mataré de hambre y luego los enterraré vivos. Nadie respondió, de todos los que le lanzaron giros irracionales en la cara. Kurotsuchi, ¿por qué permitiste que el emperador se fuera después de que invadió nuestra aldea, mató a cientos de nuestros hombres y asesinó al Tsuchikage? Eso no debe tomarse a la ligera, especialmente cuando se hizo en el patio. Cuando el emperador solo eligió luchar contra los hombres que tenía mi abuelo, me di cuenta de que solo estaba en el pueblo para cumplir la promesa que le hizo a través de Karim. El emperador le había advertido a mi abuelo que vendría a la aldea para castigarlo por la tonta acción que tomó. Decidí no enfrentarlo cuando vi que había terminado con lo que había venido a hacer. Si hubiera elegido luchar contra él, en nuestro pueblo, con los números que tenemos y su poder destructivo, no habría quedado ningún pueblo en pie después de la batalla. Así que, incluso si hubiéramos ganado, no habría quedado ni un solo pueblo y habríamos perdido a la mayoría de nuestros hombres. ¿Qué preferirías tener, una ruina como Konoha con Shinobi desmoralizados o un pueblo en pie con la oportunidad de luchar otro día? Las palabras se hundieron con algo de fuerza, pero llegaron donde se suponía que debían hacerlo. Tenían que mirar el panorama general en lugar de tratar de alimentar su mezquino orgullo haciendo que la aldea se derrumbara. Su abuelo les había traído esto, incluso cuando ella había tratado fuertemente de persuadirlo de lo contrario. Entiendo tu punto de vista, habló una mente más lógica. ¿Pero qué vamos a hacer con esta situación? No podemos dejar pasar esto por casualidad. No te das cuenta de algo. Idiotas respaldaron el ataque a los civiles, ¿qué esperaban? Gritó Kuroksuchi con todas sus fuerzas, golpeando con el puño derecho la mesa frente a ella. Dime. ¿Qué pensaste que iba a pasar cuando apoyaste la elección de asesinar a personas inocentes que fueron dirigidas por ese hombre? Te juro que si me das una respuesta razonable como, no esperábamos que viniera corriendo aquí para vengarse, te arrojaré a una celda oscura en lo profundo de esta torre por instigar la situación en la que nos encontramos ahora, no puedes culparnos por esto. Puedo y lo soy. Apoyaste la elección de provocar a ese hombre, y esto es lo que sucede cuando lo provocas. Si ustedes hubieran dejado solo a ese hombre, nada de esto habría sucedido. Pero simplemente no podías dejar que las cosas fueran. Y ahora mira lo que ha pasado. Su severa mirada atravesó sus ojos, justo cuando su voz sacudió las cosas en sus mentes. La cagaste, y ahora déjame arreglar las cosas a mi manera. Se levantó para irse a un espacio personal. Aunque ella tiene razón, no podemos dejar pasar esto exactamente sin un castigo. Hay que hacer algo antes de que nuestra imagen se vea empañada. ¿Cómo nos mirarán otras aldeas si un hombre fue capaz de entrar en nuestra aldea, matar a cientos de nuestros hombres y matar a nuestro tsuchikage? Dijo uno de los concejales, ganándose el asentimiento de algunos. Mientras Kurotsuchi caminaba alrededor de la oficina del tsuchikage, habiendo salido de la sala del consejo, sus movimientos se detuvieron frente al escritorio que solía ocupar su estúpido abuelo. Estaba agobiada, rota por dentro, y él no estaba aquí. Puede que hayan tenido diferencias últimamente, pero él era su abuelo, ella realmente lo necesitaba como apoyo moral. ¿Dónde estaba ahora que ella lo necesitaba? Él escaparía a las manos de su enemigo, dejándola sola. Viejo estúpido y terco. Gritó Kurotsuchi sin dirigirse a nadie en particular. Te lo advertí. Te dije que no hicieras estupideces pero no me escuchaste. Seguiste adelante con tus locas ideas, mira a donde nos ha llevado. Una parte de su atormentado corazón deseaba que el anciano pudiera escucharla. ¿Por qué no me respondes, maldita sea? Gritó de nuevo. Kurotsuchi agarró la silla frente a ella y la estrelló contra el escritorio, lo hizo de nuevo, y una vez más hasta que no quedó nada de la silla. Finalmente, se derrumbó lentamente sobre su trasero. ¿Por qué? La pregunta fue un eco que sonó en lo profundo de las paredes de su corazón. No llegó ninguna respuesta plausible, nada que la llenase se deslizó en su corazón, nada que pudiera hacer que su alma destrozada volviera a estar completa. El viejo habría estado aquí con ella, quejándose de dolores de espalda, mucho trabajo, diciendo que era demasiado viejo para esta mierda, pero que no podía dejar su trabajo y dejar que ella lo hiciera. Tal vez solo quería salir con una explosión. Unas gotas de lágrimas cayeron sobre su regazo, de vuelta en Moyagakur el emperador aterrizó en uno de los edificios de la aldea. El eterno manje Kyo Sharingan observó el diseño mientras permanecía inmóvil. Casi parecía que estaba vacío. Los civiles habían sido evacuados lejos de la aldea por seguridad. Los tontos de este pueblo estaban dispuestos a convertirlo en un campo de batalla. Fue bastante el sentimiento que se apoderó de su frío corazón. Solo sabiendo que se había preparado un campo de batalla para su aparición. ¿Será mejor que acabemos con esto, HMM? Sus ojos captaron algo que se movía rápido, detrás de él. A pesar de que el Sharingan predijo el camino de la cosa, no pudo torcer su cuerpo lo suficientemente rápido para enfrentarlo. Una flecha roja se le acercó en un momento. El emperador trató de esquivar la flecha que se dirigía directamente a su frente. No fue lo suficientemente rápido ya que la flecha logró cortar mechones de su cabello justo por encima de su oreja izquierda antes de explotar al contacto. Naruto apareció ileso cuando aterrizó detrás del edificio en el que había estado. Mientras se apoyaba contra la pared, su pensamiento anterior ahora se confirmó. No podía simplemente cargar en línea recta. Necesitaba moverse con velocidad y elegancia o de lo contrario sería dañado. Sus sentidos se pusieron alerta cuando aparecieron dos flechas más, más grandes que él en longitud. No les llevó más de medio segundo llegar a su proximidad más cercana. Naruto se vio obligado a saltar del suelo, usando la capacidad de predicción de su sharingan para moverse justo a tiempo cuando las flechas estaban a punto de golpearlo. Sorprendentemente, las flechas no chocaron, sino que cambiaron de dirección, buscándolo nuevamente. Afortunadamente, Naruto pudo hacer que dos raíces firmes brotaran del suelo. Pudieron atrapar rápidamente las flechas antes de que pudieran alcanzar al emperador. Sin embargo, las flechas todavía detonaron en una explosión resonante. La explosión no formó llamas ni un chorro de energía, sino que creó una fuerte onda expansiva que tuvo la fuerza suficiente para romper los cristales del edificio y lanzar al emperador por los aires. Si Naruto fuera fanático de las maldiciones, habría maldecido en este momento. Un par de flechas negras atravesaron las ventanas del edificio opuesto al edificio en el que se había estado apoyando para cubrirse, y se dirigían directamente hacia él. No podía usar el mismo jutsu que usó cuando lidiaba con las flechas de Sasuke porque este tipo de flechas explotarían justo en su cara. No estaba absolutamente seguro, pero tampoco estaba dispuesto a correr el riesgo. Su amado Gumbai apareció frente a él en una nube de humo. En el momento en que su mano agarró el mango, las flechas negras se estrellaron contra la cara de su Gumbai. Explotaron con suficiente fuerza para hacer que el emperador atravesara el edificio de cinco pisos y llegara al otro lado. El impulso se detuvo cuando golpeó la pared de otro edificio y logró aterrizar en el suelo, ileso. Parece que esto va a ser problemático, se las arregló para esbozar una sonrisa. Bueno, al menos podría divertirme, además, he sentido la ubicación general del arma, Naruto podía sentir varias firmas de chakra alrededor de la aldea fantasma, pero nadie se movía hacia él. Por ahora, parecía que estaban contentos con verlo bailar al ritmo del arma que ahora podía asumir con seguridad que fue creada al ver el Susanoo de Sasuke. Las flechas disparadas fueron el problema y diferentes, ya que no fueron creadas exactamente a partir de chakra. Los sentidos del emperador volvieron a funcionar cuando otra gran flecha lo apuntó. Estaba volando justo por encima del suelo a una velocidad increíble, su velocidad abrumadora fue mostrada por los escombros que recogieron después de que pasó. Naruto no intentó bloquearlo con su gumbai ya que era un poco más grande y quería probar algo. El rey lanzó su gumbai al aire y extendió su mano derecha. No usó chakra porque había asumido que la flecha era atraída por el chakra y el contacto con la energía la volvía inestable, por lo que explotaba cada vez que lo contactaba. Sin embargo, chakra no fue lo único que lo desencadenó. Como no lo sabía todo, había decidido probar su teoría ahora mismo. Naruto puso varias capas de paredes de viento frente a él. Las capas no eran exactamente tanto como muros sino una nube que formaba una resistencia. El viento ya jugó un papel en los movimientos de la flecha. Era una simple prueba de aerodinámica que Naruto estaba tratando de lograr. El proyectil podría moverse más rápido pero con suficiente presión del viento se ralentizaría. Naruto hizo exactamente eso pero reforzando la presión del viento frente a él. La presión fue suficiente para frenar la flecha, pero no detenerla por completo. La flecha fue agarrada por una gran mano de viento cuando estaba a sólo unos centímetros del emperador. No explotó, que es lo que Naruto quería descansar. Sin embargo, a juzgar por lo que podía sentir, la flecha seguía empujando hacia él ya que su chakra aún la atraía. Eso significaba que mientras tuviera chakra en él, la cosa continuaría persiguiéndolo. Lo que lo empeoró fue que tenía grandes cantidades de chakra, por lo que evitaría cualquier otra fuente y se dirigiría a la que empequeñece a las demás. Naruto saltó hacia atrás sólo para estar seguro. En el momento en que aterrizó en el suelo, aparecieron varias flechas más desde arriba. Antes de que pudiera hacer nada, cuatro más aparecieron de todos lados, dejándolo sin escapatoria. En este tipo de situación, sólo había una cosa que hacer. Sostuvo su mano derecha en un sello de una sola mano antes de comenzar a rotar, rotación de llama uchiha. Las llamas comenzaron a salir, no sólo eran llamas rojas, sino también llamas negras. Las llamas formaron una cúpula arremolinada de color negro y rojo que produjo un alto nivel de intenso calor. La quema de chakra no hizo más que obligar a las flechas a venir hacia él a una velocidad aún mayor, pero Naruto había contado para eso. Las llamas tenían suficiente calor para expulsar cualquier cosa. Las llamas de Amaterasu ayudaron a acelerar el paso. Cuando las flechas se conectaron con la cúpula, todas se convirtieron en una gran explosión que destruyó partes de los edificios que rodeaban al emperador. Las llamas habían hecho más para intensificar la explosión. Cuando todo se aclaró, Naruto apareció sin demasiado daño, su kimono sólo tenía algunas quemaduras. Tuve razón al elegir lidiar con esto yo mismo. Si no doy un paso adelante, tendré algo más que quemaduras, se dijo el emperador. Esto es, perdí la concentración, dijo como una maldición más que nada. La flecha que había atrapado con su mano de viento se había soltado y se dirigía directamente hacia él. Rápidamente arrojó el bumbay en su mano izquierda al aire antes de desaparecer en un instante sosteniendo su mango. Como era de esperar, la flecha cambió de rumbo y se acercó a él. Naruto reaccionó lanzando un destello por el suelo usando su velocidad superior. Sin embargo, la flecha aún lo seguía, pero no importaba ya que el emperador se había ganado suficiente tiempo. Amaterasu. Las llamas se encendieron alrededor de la flecha, pero no explotó, como había predicho Naruto, ni se detuvo. Sin embargo, sus movimientos se ralentizaron un poco. Esto le dio tiempo suficiente para alejar la flecha de él usando su bumbay. Al chocar contra un edificio, la flecha explotó. Naruto no perdió el tiempo y comenzó a correr por las calles del pueblo. Gumbay totalmente agarrado, y una expresión seria en su rostro. No corrió muy lejos cuando una flecha naranja pasó zumbando junto a él a velocidades cegadoras, lo que provocó que detuviera abruptamente sus movimientos. ¿HMM? Sus ojos se entrecerraron en su hombro derecho. Su kimono estaba enrojeciendo con su sangre, y sintió algunos matices de incomodidad. Mi sangre, una sonrisa se abrió paso en sus labios. Bueno, vamos a festejar entonces, más tarde cuando el sonido de las furiosas batallas se apagó, Naruto miró hacia adelante con una mirada en blanco en su rostro. Cuidar el arma no había sido tan fácil como le hubiera gustado, pero no se quejó mientras hacía algunos calentamientos, algo que no hacía desde hacía bastante tiempo. Mirando hacia el pueblo que se había convertido en un anillo de pesos pesados cuando sus generales avanzaron, el emperador podía decir que estaba satisfecho con el trabajo del día. Más escenas como esta llenarían las naciones elementales en las próximas semanas, se encenderían fuegos artificiales de todo tipo y él tenía el asiento delantero para todo, mientras Agoromo observaba a través de un vidrio grueso. Era un sentimiento maravilloso que le atravesaba el pecho, quería reír y encender más fuegos artificiales, pero no hizo nada de eso, incluso cuando la vocecita en él lo instaba a hacer un baile de la victoria. Eika, comenzó a Isuke mientras él y los demás pasaban detrás del emperador. Para cualquiera que mirara, era obvio que habían estado en batalla. La misión fue un éxito, pero hubo algunas cosas que se salieron de control, creía que el hombre ya se había dado cuenta, ya que los había estado observando desde que explotó la máquina que disparaba flechas. No obstante, había que dar el informe. Despedazamos al líder, sin embargo, hubo algunas bajas durante la batalla. Intentamos hacer lo mejor que pudimos, pero aproximadamente el 72% de las fuerzas de las aldeas con las que nos enfrentamos todavía están vivas, y la mitad de ellas pueden o no volver a pelear, agregó Shinji después de Isuke. Hubo algo de silencio mientras Naruto se quedaba callado en lugar de responder. Los hombres detrás de él simplemente continuaron arrodillados, esperando que el emperador diera su respuesta. A pesar de que estaban de espaldas a él, podían adivinar con seguridad el tipo de expresión que tenía en su rostro. Habían visto mucho al hombre en los últimos años y habían aprendido mucho sobre cómo se comportaba. Puedo ver qué, dijo Naruto en respuesta mientras el Sharingan miraba a todos lados de la aldea en llamas. No se pudo evitar. El arma puede ser amenazante, pero los propios shinobi son un poco decepcionantes. ¿Qué tipo de arma era esa Eika? Había logrado perforar con éxito al emperador no una o dos veces, e incluso había logrado atravesar el Susanoo incompleto. La velocidad de las flechas había sido aterradora, pero todo fue manejado, aunque no sin un rasguño. No conozco las especificaciones, pero parecía haber sido creado para desestabilizar el chakra, y las flechas en si no estaban hechas de chakra. Pudo atravesar el Susanoo porque estaba hecho de chakra, y al contacto, desvaliza el chakra. Esto sucede en una instancia. Supuse que explotaría al entrar en contacto con cualquier cosa que sea chakra, pero estaba equivocado. La parte explosiva parecía haber sido controlada remotamente. Mi sistema de chakras es un poco diferente, y dado que no soy el tipo de persona que pierde el control de su propio chakra, pude luchar contra los efectos de la perforación. Sin embargo, hubiera sido una historia diferente si hubieran perforado mis puntos Tenketsu, que dado su tipo de sistema de chakras, eran menos que los shinobis normales. Los generales tomaron esto con algo de silencio, pero antes de que nadie pudiera hablar, Naruto se puso de pie. Te veré en la capital. Tengo que hacer una última parada antes de regresar. Desapareció en el aire después de decir esas palabras. ¿A dónde crees que ha ido a ver su majestad? Preguntó Kotar a los otros tres, que no parecían interesados en preguntar por el paradero del emperador. ¿Quién sabe? Dijo Eiizuke encogiéndose de hombros mientras Shinji y Nao se encogían de hombros. Ubicación desconocida cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vino a este escondite. Este había sido su comienzo, este fue el comienzo de Uchiha Naruto. Madara lo había hecho en este lugar, lo había cocinado aquí. Aunque no del todo, pero su comienzo comenzó aquí. El hombre que se hacía llamar su superior lo había arrastrado a este pozo, le dijo la verdad por su propio bien y propósito, pero no le enseñó cómo lidiar con sus emociones. Lo único que le preocupaba al hombre era su meta, su sueño. ¿Se preocupaba por él? Tal vez un poco. No quería decir que a Madara no le importara. A él sí le importaba, solo que nada iba a impedirle alcanzar su meta, alcanzar el mundo que ha soñado hacer para poder vivir feliz. El hombre había visto más que suficiente. Los miembros de su clan habían muerto ante sus ojos, muchas personas habían muerto mientras luchaban, ¿por qué exactamente? Nunca podría saberlo. Lo peor de todo, su amado hermano también murió, había sucumbido a las heridas que sufrió mientras luchaba contra Nidaime. Naruto soltó un largo suspiro mientras se recostaba en la silla de barro en la que Madara solía sentarse. Su codo izquierdo estaba presionado contra la axila de la silla mientras que la mano estaba colocada en la mejilla izquierda, su eterno manje Kyousharingan brillando dentro del espacio tenuemente iluminado. Su abuelo probablemente se estaba riendo de él ahora, diciéndote lo dije. No iba a descansar efectivamente con estas personas tratando de deshacerse de él. Realmente había pensado que entenderían la razón y una demostración de poder, pero no entendían nada, no entendían una maldita cosa. Los cajes que intentaban luchar contra él eran tontos que no querían nada más que afirmar sus posiciones como los más fuertes de las naciones elementales. Uchiha Naruto los había derribado unos cuantos niveles y querían recuperar su gloria. Konoha ya no servía como la más fuerte porque la había reducido. El reino imperial del arroz del emperador Naruto se ha convertido en el más fuerte de las naciones elementales. No había país que pudiera decirle nada. No hubo ninguno. Había sido paciente con ellos y les permitió caminar con la frente en alto mientras él se ocupaba de sus propios asuntos, pero no lo hicieron. No podían dejarlo solo. Por eso tenía que hacer las cosas de la manera más difícil, por eso debía hacer que se inclinaran ante él. Ya no le importaba nada, pero haría que las naciones opuestas se sometieran ante el emperador. Agoromo diría que sabía que llegaría a esto. Pero, ¿a quién le importaba lo que pensara el sabio? Este era su momento y le había dado al mundo la oportunidad de ser él mismo, pero no pudo. No podían comportarse sin que él mirara por encima de sus hombros, y ahora debía hacer lo necesario para que se comportaran. Naruto miró con su ojo izquierdo el pasaje desde un lado cuando sintió pasos acercándose por el camino. Cerró los ojos hasta que la persona apareció ante la presencia de su majestad. Una vez que los pasos se detuvieron justo lejos de él, los ojos de Naruto se abrieron de golpe, aún con ese tenue rojo sangre. ¿Estás pensando en algo interesante, Naruto? Dijo Espiral Zetsu, mirando directamente a los ojos del emperador. Fue una sorpresa ver al hombre aquí, pero no se quejaba de nada. ¿Interesante? No, solo algo preocupante, dijo Naruto. Pero ese es emperador, Espiral. Pensé que no te importaban esas cosas. Ni siquiera te importaría si tus subordinados simplemente te llaman Naruto, no les diría que lo llamaran Naruto. Pero cosas como los títulos no le importaban al hombre, ya que no buscaba la gloria, solo estaba contento con que todos supieran quién era superior. Ahora sí. Si voy a tener éxito en mi cruzada, debo empezar a actuar como el emperador, dijo Naruto, un poco desconcertado por la idea de que todos se arrodillaran ante él cuando entrarán a la sala del trono. Pero era algo que había que hacer, iba a ser comandante. Oh. El gran Uchiha Naruto cree que puede que no lo logre, dijo Espiral Zetsu. Estoy seguro de que incluso Marara encontraría esto divertido. Sí, lo haría. Siempre creyó que iba a triunfar en todo. Lástima que terminó fallando cuando su sueño lo miraba fijamente, dijo Naruto. No se equivoquen, el emperador no duda de sí mismo. Es solo cuestión de que las palabras se pongan así. Nada se vuelve divertido cuando sabes que siempre vas a ganar. Es mejor pensar que podría haber algo desafiante en el camino. Es por eso que fuiste fácil con Iwagakure o por qué no te molestaste en revivir a las personas que mató Onoki. Revivir a esas personas no debería haber sido un problema para ti ni para Nagato en su estado actual, Naruto se quedó en silencio por unos momentos antes de pasar al otro asunto por el que había venido aquí. ¿Qué estás tramando con Obito? Ah, ¿te diste cuenta de eso, eh? No hagas nada estúpido, espiral, o te mataré, dijo Naruto simplemente. Traje a Obito de regreso a este mundo para mostrarle dolor, pero parece que estoy perdiendo mi rencor contra el tonto triste a medida que pasan los días. No deberías conspirar con él. Espiral Zetsu ladeó un poco la cabeza, ¿matarme? Sí, dijo Naruto. Mi abuelo está muerto, debería seguir así, y no hay nada que se pueda hacer para que Agoromo aparezca en este mundo. Sabes que no soy como el Zetsu negro, ¿verdad? Naruto se levantó de su asiento y caminó hacia la criatura enmascarada en espiral. Su mano derecha atravesó el pecho de la criatura en un abrir y cerrar de ojos. La arrogancia solo te llevará hasta cierto punto. Espiral Zetsu parpadeó mientras miraba el agujero en su pecho. Se sorprendió de que el agujero no se estuviera llenando. Más que eso, se sentía como si algo lo estuviera comiendo por dentro lentamente, ¿qué dem? Naruto retiró su mano derecha, que estaba cubierta por una masa negra. Permitió que Espiral Zetsu cayera al suelo. Ahora bien, supongo que será mejor que regrese a casa, extrañamente, sintió algo en él cuando dijo hogar, pero no se detuvo en ese sentimiento por mucho tiempo. Había mucho que hacer además de lanzarse a cosas que necesitarían tiempo para que las entendiera. Además, el siguiente movimiento no se trataba de sentimientos ni nada parecido, se trataba del camino a seguir. Palacio Real mientras Naruto caminaba dentro de su salón del trono con poca luz, fue recibido por los ojos de Sanui, que estaba sentado en las pequeñas escaleras carmesí que conducían a su trono. La rubia tenía los ojos fijos en su forma, su expresión no revelaba nada, como siempre. Él no le dijo nada a ella. No hasta que él la alcanzó y se acomodó a su derecha, eligiendo no sentarse en su trono solo esta vez, porque sintió que necesitaba estar a su nivel solo en este momento. Pensé que regresarías antes, dijo Samui, ya era tarde en la noche y Naruto nunca se quedaba fuera de casa tan tarde. Siempre estaba en casa. Si no, ella estaría a su lado. La misión se había completado hace algún tiempo, ya que Izuke y los demás habían regresado mucho antes, cuando el sol aún estaba vivo. Los generales solo pudieron decir su majestad tiene otros asuntos que tratar cuando se les preguntó sobre el paradero del emperador ausente. Se suponía que debía haber regresado con sus subordinados, pero no lo hizo. En cambio, se fue a manejar otros asuntos, en los que Samui solo podía jugar el juego de adivinanzas. Los ojos carmesí de Naruto miraron el espacio vacío frente a él. Su mirada estaba enfocada como si hubiera un rompecabezas que estaba tratando de descifrar con sus ojos, pero no había nada más que un vacío delante de él, solo una parte curiosa. Tuve que visitar el hoyo. Terminé quedándome allí por un tiempo mientras la oscuridad jugaba el concurso de miradas conmigo. No estaba previsto que se quedara en el escondite más tiempo del que deseaba. Solo había muchos recuerdos que tenía en ese lugar que necesitaba algo de tiempo de su parte para considerar. Y cómo decir que no tiene tiempo para unirse al tren sentimental, pero allí había estado en un lugar que tenía algún valor para su corazón destrozado. La mayor parte del escondite había sido destruido, las entradas cerradas, solo había dejado algunas cosas intactas, tal vez en un momento de debilidad. No hay necesidad de adivinar quién ganó el concurso, dijo Samui. ¿Resolviste algo? No había nada que resolver, solo pasaba por algunos pensamientos. Sin dudas, solo tenía que aclarar mi mente mientras volvía a visitar el lugar que una vez vi como un hogar más que Konoha, dijo Naruto en voz baja. ¿Alguna razón por la que me estabas esperando aquí, solo? Samui se quedó en silencio por unos momentos mientras consideraba sus pensamientos. He estado pensando en cosas, mi vida, tu vida, lo que quiero, dijo, mirando hacia las pequeñas escaleras. ¿Ha habido algo que te moleste recientemente? Él no se habría dado cuenta si lo hubiera hecho. Samui podía ocultar muy bien sus emociones. Sí, no, no estoy seguro, pero tengo algunas preguntas que me han atormentado la mente, dijo Samui. Naruto se tomó su tiempo antes de responder. Es cierto que no he podido manejar mi vida personal de manera adecuada, y no de la manera que me hubiera gustado, el emperador hizo una pausa, sacudiendo la cabeza. Esto no era lo que quería Samui. Pensó suavemente. ¿Qué tipo de preguntas? Antes de responder, ¿te sientes cómodo hablando aquí? Samui asintió, respondiendo a la segunda pregunta de Naruto. Sabes, siempre he pensado en vivir esa vida feliz en una cierta parte de mi vida. No me estoy volviendo más joven y, a medida que pasan los días, siento que estoy perdiendo la oportunidad de hacer algo realmente divertido. Se había visto obligada a abandonar su pueblo natal, y esa no fue una elección fácil de hacer antes del exilio. Pase lo que pase, Kumo siempre sería su hogar, ella siempre amaría la aldea, pero con los próximos eventos, es posible que la aldea ya no la acepte, no cuando el Yondaime Raikage ha elegido ser enemigo del hombre sentado a su derecha. No cuando ese mismo hombre iba a luchar contra su antiguo pueblo en una sangrienta batalla. Las visitas de Yujito a ella ahora se habían atenuado. La pobre ex Hinchuriki no podía desaparecer durante una hora sin ser interrogada y eso la entristecía solo de saber cómo la haría sentir. Ya no tenía amigos, nada, solo Naruto Jetsu. Fue divertido al principio, pero los pozos se estaban secando. En este momento iría, ¿qué te ves haciendo, Samui? ¿Qué tipo de vida pensabas que estarías viviendo hace unos años? Preguntó el emperador, su tono no traicionaba nada, su expresión era neutral. Una sonrisa triste se formó en el rostro de Samui, me había imaginado dejar mis deberes de Shinobi, vivir en paz con el hombre que amo y un niño en mis brazos, algo así. Pero las cosas se han apagado, me veo obligado a vivir en las sombras, lejos de la luz. Tienes una hija maravillosa, Samui. ¿No me amas? Te amo Naruto, y mi hijo es lo mejor que me ha pasado. La amo con todo mi corazón, pero quiero más. Creaste una dimensión completa con todo lo que quisiéramos, el tipo de mundo en el que solo sueñas, pero que carece de realidad y de otras personas. Naruto se quedó en silencio, considerando algunos pensamientos que aparecían en su mente. ¿Por qué no me dijiste que te molesta que no puedas interactuar con otras personas? Al menos podría haber hecho algo para cambiar eso, por ella. No lo sé, dijo Samui. Sabes, incluso ahora, otra mujer está cuidando a mi hija mientras estoy sentada aquí. La cargué durante nueve meses, y solo Yujito y tú lo sabían. ¿Te hubiera gustado que todo el mundo lo supiera? Samui negó con la cabeza. No, dijo antes de agregar. Pero me hubiera gustado caminar por las calles de este lugar, me hubiera gustado hablar con alguien más sobre eso. Solo te tuve a ti y a Yujito durante todo el tiempo, pero ahora, sentía que ambos escapábamos de su alcance. Naruto miró hacia el techo. Durante la noche, reflejaba la vía láctea, creando un hermoso despliegue de estrellas. Una vez pensé en traer a mi madre de entre los muertos, solo para que pudiera verme y vivir su propia vida también. ¿Por qué no lo hiciste? Naruto negó con la cabeza levemente, no lo sé. Tal vez todavía estoy pensando en ello. Sé que me agradaría tenerla cerca. Hizo una pausa por un momento antes de continuar. Nunca quise que te sintieras restringida. Solo quería que ambos estuvieran a salvo. Estamos a salvo, además, mientras vivas, nada puede hacernos daño. Naruto se rió entre dientes secamente, esa es la cosa, Samui. Me temo que podría fallar en hacerlo. Puede que tenga todo el poder, pero no puedo asegurarme de que te protegeré. Además, no quiero que vea el mundo en su estado actual. Eres muy humano de lo que la mayoría de la gente dice que eres Naruto. Pero no deberías sentirte inseguro. Ella creía que esto tenía algo que ver con su propio padre y el hecho de que él no quería hacer sacrificios. Siempre has creído en ti mismo, en tu poder, en lo que tiene de especial esta situación. No quiero perderte a ti, ni a ella, dijo Naruto en voz baja. Luego soltó un largo suspiro. ¿Te haría feliz si cambiamos las instalaciones a su alrededor y la traemos a este lugar? Samu ya sintió. Ya veo, dijo Naruto antes de tomarse unos momentos más para pensar. Tendremos que establecer algunas reglas básicas y vamos a cambiar, y dado que no puedo confiarle nadie tu seguridad, tendré que asegurarme de que la próxima guerra no dure mucho. ¿Qué pasará con Kuno? No haré que pelees contra ellos, Samui, y no destruiré la aldea, dijo el emperador, poniéndose de pie. Le ofreció su mano a Samui, vamos, vamos a informar a Yugao primero. Confío en ella lo suficiente como para creer que se convertirá en tu amiga. Samui tomó la mano de Naruto antes de que ella respondiera. Eso es si no está resentida conmigo, dijo. ¿Estás olvidando algo? MMM. Hay una mujer en nuestra cama, y creo que está esperando pacientemente a que regreses. Mei, dijo Naruto. Ah, esta iba a ser una larga noche para él. Chasqueó los dedos y se abrió un portal, ve a empacar tus cosas. Ahora viviremos permanentemente aquí. Iré a hablar con Mei sobre esto. Probablemente no va a ser feliz. Probablemente. Dijo Samui, sacudiendo la cabeza. Ella va a estar francamente enojada y con todas las razones correctas. Buena suerte manejándolo. Cuartos de Naruto el palacio real era realmente un lugar solitario. Naruto no tenía demasiada gente en el lugar o incluso viviendo aquí. Había empujado a otros al palacio de cristal. Tenía suficientes habitaciones para acomodar a todas las personas importantes dentro de la capital, así como a algunos de los visitantes que traía. Era posible que sólo él estuviera sólo en el palacio real. Hubo algunos momentos en los que se sentó en la sala del trono, sólo, sin nadie cerca. Ni siquiera la guardia real vivía aquí, a pesar de que su trabajo era protegerlo. Sin embargo, no necesitaba la protección. No había nadie en este mundo que pudiera matarlo. Los enemigos no sabían que no podía ser asesinado, ni siquiera los aliados lo sabían. Aparte del hecho de que no necesitaba a personas más débiles que él para protegerlo, también era uno con el palacio. No había nadie que pudiera colarse en el palacio sin que él lo notara. Eso no significaba que supiera todo lo que ocurría aquí. Con Samui deseando vivir una vida normal con Epsu, tendría que impulsar algunos cambios en el palacio real y poner algo de seguridad para medidas adicionales. El palacio tenía al menos nueve cuartos, excluyendo el suyo. Así que había suficiente para meter a la gente sin tener mucho ruido que defenderse o que otras personas arruinaran su paz. Los pasajes tenuemente iluminados se iluminaron mientras Naruto caminaba lentamente, marchando hacia los cuartos que rara vez usaba. Las puertas dobles de su lugar privado estaban cerradas, con Eisuke parado al frente. Cabría esperar que el hombre hubiera ordenado a un suplente que montara guardia, pero dada su lealtad, prefirió hacer el trabajo él mismo, ya que vio que alguien más bajo que él no era lo suficientemente apartamento para protegerla en su ausencia. No es que ella necesitará mucha protección de todos modos. Eika, dijo Eisuke, inclinando la cabeza hacia el emperador. ¿Está todo preparado? Eisuke asintió, Guren está descansando en su palacio, y el kazecaje y su hermana están dentro de este palacio. Nagato no llegará mañana, dijo. También hemos interceptado un mensaje del rai kaze llamando a una reunión kaze en 7 días en la tierra de hierro. Naruto asintió, Nagato puede hacer lo que quiera, dijo. Estar en la sala del trono con Shinji, a las 7 am en punto. Tengo algo que mostrarles a ustedes dos, no esperó la respuesta del hombre antes de abrir las puertas de sus habitaciones. Eisuke hizo un ai antes de desaparecer para decirle a Shinji que había sido convocado por el emperador. Mei no estaba en ninguna de las habitaciones del espacio. Como había dicho Samui, ella estaba en su cama. De todos modos, no era como si usara la cama con frecuencia. Ni siquiera tenía a nadie para limpiar el lugar y cocinar para él en este lugar. Siempre comía en su dimensión central junto con Samui Epsu. Estaba pensando que tal vez te estabas escapando de mí, dijo Mei. Estaba sentada en la cama grande, con la espalda apoyada contra unos almohadones mientras un libro estaba en su mano derecha. Parecía que ella estaba leyendo mientras lo esperaba. ¿Por qué haría algo así? Preguntó Naruto, dirigiéndose directamente hacia un gran armario, que se extendía a lo largo de la pared del lado derecho cuando entró por la puerta. Se quitó el kimono, sin importarle a Mei, dejándolo con todos los pantalones oscuros de Shinobi y los pies vendados, luego se puso una camisa roja de manga larga. No sé. No entiendo algunas de las cosas que haces, dijo Mei con un pequeño encogimiento de hombros. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Esperaba que regresaras mucho antes. Incluso cociné para ti. Naruto no respondió, no hasta que se sentó en el borde de la cama. Tenía algunas cosas que pensar. ¿Pensamiento? ¿En qué estabas pensando? Preguntó Mei, ahora cerrando su libro. El comienzo de Uchiha Naruto y donde me gustaría verme terminar, dijo. Su comienzo. Eso era algo que a Mei nunca le habían dicho. Dudaba que alguien más se hubiera enterado de ello. Todos, excepto esa otra mujer. ¿Dónde estaba ella de todos modos? Cada vez que ella venía aquí, esa mujer nunca estaba presente. Naruto siempre decía que estaba en su castillo, pero nunca la llevó allí solo para que ella misma pudiera verlo. También sabía que, aunque Naruto pasaba mucho tiempo en esta sala del trono, este era un lugar que no usaba con frecuencia. ¿Cómo empezaste Naruto? Conozco la historia de Uzumaki Naruto, pero ¿cómo cambiaron las cosas? Me dijeron que no siempre fuiste así, cuando aún se llamaba Uzumaki Naruto y en la academia, se decía que era una persona demasiado activa. ¿Nunca te lo dije, eh? Mei negó con la cabeza, casi nunca me dices nada a menos que sea necesario, frunció el ceño levemente ante la idea, pero no dejó que se notara en su voz. Naruto bajó la sábana azul oscuro en silencio y se metió en la cama, se acostó sobre el lado izquierdo de Mei y apoyó la cabeza en ambas manos, mientras miraba el techo blanco. La historia de Uchiha Naruto comenzó en Konoha, hace 13 años, un 10 de octubre en un callejón. Yo estaba de espaldas contra la pared, con los ojos cerrados, esperando que la muchedumbre que miraba delante de mí me diera su justo castigo. Esperé y esperé, pero el ataque nunca llegó. Cuando mis ojos se abrieron, me encontré mirando los ojos carmesí de Uchiha Madara. De todas las personas en el mundo, él me había salvado. Yo estaba feliz, agradecido. Los meses que siguieron, me trajo comida, libros, tiró de la tapa que había puesto el sandaime para alejarme de la verdad. Después de lo cual, me acogió y me convirtió en Uchiha por sangre, me enseñó tantas cosas, me hizo ver el mundo tal como era y casi me convirtió en una copia perfecta de sí mismo. Siguieron años de extenso entrenamiento. Pero no podía vivir para siempre. Él murió. Después de morir, el prólogo fue reemplazado por el primer capítulo. El primer capítulo de mi vida como Uchiha Naruto. Sin detalles, Mei frunció el ceño ante esto, pero no expresó sus pensamientos. Si todavía tuvieras el cabello rubio, sería difícil creer que Madara fuera tu abuelo, dijo. Tal vez, dijo Naruto. El mundo se dirige hacia un parche sangriento, y voy a hacer cosas que no te gustarán. ¿Cómo te sientes al respecto? Mei soltó un largo suspiro, no lo sé, pero tengo que apoyarte, le dio su respuesta honesta. ¿Qué vas a hacer exactamente, Naruto? Eso es para otro día, dijo Naruto. Tengo algo más que deseo informarte. Es bastante importante. Eso despertó la curiosidad del Mizukage. Ella pensó que todo lo que Naruto le dijo era importante, pero parecía que lo que fuera que le iba a decir tenía algo de peso. ¿Qué? Una vez preguntaste por qué permití que Samui fuera exiliada de su tierra natal cuando podría haber evitado que la información sobre su conexión conmigo llegara a, comenzó Naruto. Sí, y tu respuesta fue algo acerca de que es lo mejor. Ella ni siquiera hace apariciones públicas, y rara vez la ves. Te dije que vive en mi dimensión, pero nunca te he permitido estar allí. No te mentí. Ella vive en un mundo que creé para ella. ¿A dónde llevas esto? La razón de todo lo que te he dicho es que cuando fue exiliada de Kuno, acababa de descubrir que estaba embarazada. La escondí porque no quería que el mundo lo supiera. ¿Qué? El tono de Mei era plano. ¿Te importaría repetir lo que acabas de decir? Naruto no lo hizo. Ella lo había escuchado claramente. Su nombre es Uzumakietsuko. Eres la primera persona a la que se le dice esto. Mei se quedó en silencio durante un buen minuto o más. Tienes un hijo con otra mujer, y nunca te molestaste en decírmelo, ni cuando nos casamos, ni cuando hicimos el amor, ni cuando me dijiste que nunca me mentirías. Soy tu esposa por el amor de Dios. Ese no es el tipo de cosas que me ocultas. ¿Qué soy para ti, Naruto? Ella estaba gritando, ahora de pie mientras miraba peligrosamente a Naruto. Pero el emperador no reaccionó a su ira, ni dirigió sus ojos hacia ella, continuó con su mirada fija en el techo. Contéstame, Naruto. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Obviamente, estaba enojada y cerca de atacar a alguien. Si él no fuera Uchiha Naruto, seguramente habría continuado con la violencia con él. Naruto extendió su mano derecha, la miró por unos momentos antes de levantarse de la cama. Se enfrentó a la Godaime Mizukage y, a pesar de su enfado, pudo ver que llevaba una máscara un tanto triste. Mei, eres alguien a quien quiero y alguien con quien me casé, eso fue todo lo que dijo antes de mostrarle la espalda. Se abrió un portal frente a él antes de que volviera a hablar. Ven conmigo, me gustaría que la vieras. ¿Y si no quiero? Naruto no se giró para mirarla y respondió. Esa será tu elección y la respetaré. No te he obligado a hacer nada y no lo haré ahora, nunca. Sin embargo, realmente significaría mucho para mí si me acompañas. Hizo una pausa antes de agregar. Puede que haya sido injusto ocultártelo, pero hice lo que creí que era lo mejor. Pero, por supuesto, es posible que no esté de acuerdo con eso. Lo hecho, hecho está, sin embargo. Quiero que superemos esto y forjemos un mañana como familia. ¿Familia? Preguntó Mei en voz baja. Ya tienes a tu verdadera familia detrás de esa puerta. Esto entre nosotros es solo una farsa, nada más que una ilusión para ocultar a tu verdadera familia. Naruto volteó a mirar a Mei por un momento, su máscara impasible, ¿es eso lo que crees? Preguntó, pero Mei no respondió. Te mantuve fuera. Pero ahora te invito a entrar. Tampoco ha sido divertido para Samui. Se ha visto obligada a vivir en las sombras, lejos de este mundo. Quiere vivir en la luz, en esta realidad. Ella quiere comenzar un nuevo capítulo, y los invito a comenzar este capítulo con nosotros. Al día siguiente no se podía argumentar que el aire alrededor del emperador era un poco diferente de lo habitual. Se sentía más como un emperador real, ese aura de superioridad y excelencia. Su shakujo también estaba flotando en su lado derecho, mientras que una prenda roja se agregó encima de su kimono. A su lado izquierdo, Samui estaba parada allí, vistiendo un kimono blanco y sospechosamente, sosteniendo algo en ambas manos. Eisuke y Shinji estaban indignados por este desarrollo, pero se mantuvieron en silencio mientras se arrodillaban ante su majestad. Esta es Uzumaki etsuko, ella es la única hija. Ella vivirá en el palacio real a partir de ahora, junto con Samui. Debes asegurarte de que estén protegidos en todo momento. No necesitaban cuestionar nada, solo seguir las órdenes, hay, dijo Eisuke. Reclutaré a algunos de mis hombres de mayor confianza para que se queden conmigo en el palacio. Una vez hecho esto, los asignaré en diferentes posiciones. Protegeré personalmente a Samui y a la princesa. Si existe tal cosa, ambos han sido ascendidos a nobles, en virtud, sus familias también. Mientras que Eisuke estará a cargo de proteger a la familia real, a los niños y a las esposas precisamente, Shinji, tú protegerás el palacio y al emperador. Ambos mantendrán sus otras publicaciones. Dado que ambos vivirán aquí a partir de ahora, trasladarán a sus familias aquí también, Etsu también necesitará niños con quienes jugar a medida que crezca. Los dos simplemente asintieron, emocionados, pero no lo demostraron. Estaremos de vuelta en una hora entonces. Durante ese tiempo, haz los cambios en el palacio, dijo Naruto antes de desaparecer junto con Samui. Bueno, no estoy sorprendido por este giro de los acontecimientos. Siempre sospeché que algo estaba pasando, dijo Shinji después de que el emperador desapareció. No podía sorprenderse, no cuando esto explicaba muchas cosas. Explicaba por qué el emperador nunca se interesó en abandonar el palacio, porque Samui casi nunca estuvo presente en el palacio. Aún así, el emperador tardó bastante en ocultar esto a todos. Entendió que esto solo iba a causar problemas si se hacía público. Yo también tenía mis sospechas, dijo Eizuke asintiendo. ¿Realeza y nobleza, eh? Nunca he sido más honrado. Mi esposa va a ser una molestia cuando le cuente esto, una cosa más que Shinji entendió fue por qué Eizuke se encargó de los niños y las esposas. Entre los dos, el último era mucho más animado mientras que a menudo era serio, más como el emperador. ¿Qué quiso decir con esposas? ¿Quién sabe? Eizuke se encogió de hombros. Entonces, ¿cuándo nacerá Guren? Shinji suspiró, ¿quién sabe? Ella no me dice nada. Probablemente se fue de la capital para alejarse de mí, dijo. ¿Crees que el emperador lo sabe? Sí, él sí lo sabe. ¿Por qué crees que dijo que mudarías a tus familias cuando no tienes a nadie más que a una hermana menor? Después de todo lo que ha hecho, Guren merece nobleza. De todos los demás, ella ha servido más al emperador. La mujer también fue responsable de la construcción de este lugar. Puede que Naruto le haya dado todo lo que necesitaba para el proyecto, pero no podías quitarle sus esfuerzos. Incluso el emperador estaba dispuesto a admitir que ella había jugado un papel vital en el éxito del imperio. Bueno, su majestad la mantiene cerca, y ella es probablemente su subalterno más valioso, aunque no muestra mucho de eso, dijo Shinji. ¿Crees que el Mizukage es consciente de esto? Sí, dijo Eizuke. Su majestad no se veía como siempre ayer, agregó, será mejor que hagamos los preparativos antes de que regrese su majestad. También tenemos esa reunión al mediodía. La casa de Yugao hubo momentos en que Naruto la conmocionó hasta la médula, y hubo momentos en los que esperaba algunas cosas de él. Aunque el emperador tenía una cierta línea de tiempo en la forma en que operaba y sus acciones a menudo eran predecibles, tenía sus momentos. Este es uno de los momentos en que el emperador ha sorprendido, absorbido la vida y la energía de su sistema que ella no le dijo una palabra, sino que se sentó en su sofá. Trató de recuperar el aliento perdido y devolver su piel a una condición normal mientras el emperador se detenía, aparentemente desconcertado por su reacción ante su presencia inesperada. En esta casa, Yugao no compró mucho y no hizo ningún trabajo. Naruto la mantuvo, y no iba a decir que no le gustaba el hecho de que el emperador la mantenía a pesar de que ella lo hizo. Nada. Ella aceptó su generosa oferta. Cuando se mudó a la capital, él le ofreció llevar una vida normal, sin trabajar. Un pequeño respiro de todo el trabajo que ha estado haciendo a lo largo de los años con Bambu del pueblo. Aún así, en todo el tiempo que vivió en esta casa, Naruto nunca había entrado antes, esta era la primera vez. En la entrada de su sala de estar, el emperador estaba inmóvil, con Samui a su lado, cargando lo que parecía ser un bebé. El bebé estaba envuelto en una ropa blanca. Ni siquiera necesitó adivinar o que le dijeran lo que esto realmente significaba, de ahí su reacción de sorpresa. Ambos padres parecían más nobles, pero la figura paterna no parecía encajar bien con Naruto. Hola, Yugao, saludó Naruto. Acababa de aparecer en el lugar donde estaba. No había necesidad de pararse afuera y llamar cuando podía ayudarse a sí mismo. Yugao recuperó su orientación antes de aclararse la garganta, Naruto, dijo, antes de mirar a Samui, que estaba ocupado jugando con el niño que se reía. La mujer sonreía cálidamente, parecía feliz. El estómago de Yugao se retorció ante la vista. Esa podría haber sido ella. Samui. La rubia levantó la mirada hacia ella, dejando su momento de diversión con el bebé. Ella le sonrió, y eso no hizo que Yugao se sintiera mejor. Samui siempre hacía algo así cuando sus caminos se cruzaban. Siempre sonreía. Ella no quería esa sonrisa. Ella lo odiaba. No por nada, sino porque esa mujer ha tomado su lugar. Ella era solo la mujer con la que Naruto solía dormir, y ahora esa mujer estaba reteniendo su sangre. Uno no necesitaba ser un pensador para asumir quién sería favorecido. La mano izquierda de Naruto se deslizó detrás de Samui, suavemente la condujo hacia los asientos. Una vez que ambos estaban sentados frente a Yugao, el emperador de cabello negro habló. Esto debe ser una sorpresa para ti, de nada. Veo que todavía estamos en la racha sarcástica, dijo Naruto. Los ojos de Yugao se entrecerraron cuando Samui le entregó a Naruto el bebé. Observó con curiosidad cómo lo manejaría el emperador. No se sorprendió cuando una pequeña sonrisa apareció en sus labios, sus dos manos tomaron suavemente el paquete y acercó a la niña riendo tontamente a su pecho. Su Sharingan desapareció, reemplazado por sus ojos cerúleos originales. ¿Qué quieres? Su tono fue un poco duro, mucho más de lo que le hubiera gustado, esto hizo que se mordiera el labio. Pero Naruto no se lo tomó en serio, rara vez derribaba esas frías barreras. Tengo que pedirte un favor, dijo Naruto, sus ojos mirándola directamente. Él le hizo señas para que viniera, ella lo hizo sin vacilar. Naruto le entregó el niño, pero ella no quería, tenía miedo de que pudiera hacer algo. Su nombre es Etsu. Uzumaki Etsuko. Uzumaki en honor a mi madre. Yugao se mordió el labio inferior una vez más, luchó con sus emociones, pero las manos de Naruto no se cansaron. Finalmente, tomó al niño envuelto. Sin importar lo que sintiera por dentro, no podía contenerlo mientras miraba al joven. Incluso el emperador no la miró con su Sharingan favorito. Etsuko. Su piel era ligeramente pálida, ojos azules y cabello rubio, por lo que parece, era la hija de su madre. Parecía tener alrededor de un año. Sintiendo que algo de energía la abandonaba una vez más mientras miraba esos ojos inocentes, los melodiosos sonidos que hacía el bebé. De mala gana, Yugao puso al niño en su regazo, su mano derecha encontró su camino hacia las suaves manos del bebé. Eso pareció emocionarla, mientras emitía más sonidos que solo le recordaban que no podría ser madre si las cosas hubieran sido diferentes. ¿Qué deseas? No fue Naruto quien respondió, sino Samui. Sé que esto puede no ser fácil para ti, pero Naruto dice que confía en ti. Lo que quiero es amistad. Particularmente no tengo a nadie, y encuentro que esto es difícil sin alguien que me apoye moralmente. Yugao se rió sin alegría. Podría haber sido ella quien hizo la petición. No era justo que tuviera que ser forzada a esta situación. No era justo que Naruto la pusiera en esta posición, y fue su culpa que su relación se desmoronara. No se esforzó lo suficiente para que ella viniera a este país, no lo intentó. Más tarde Palacio Real esta fue la primera vez que Temari vio un palacio como este. Ir a diferentes lugares estaba restringido, o simplemente Gaara no quería. Pero ella solo había visto la sala del trono, el gran jardín interior, los pasillos y otro salón, que supuso que era para recibir invitados, y las habitaciones que les dieron en esta estadía. El salón en el que se encontraban ahora no era tan grande como la sala del trono, pero seguía siendo grande. Su piso estaba revestido con una estera carmesí, mientras que las paredes estaban salpicadas de azul oscuro. En el lado derecho, cuando estaba de pie desde la entrada, el remolino Uzumaki estaba estampado en su gloria carmesí. La izquierda tenía el abanico Uchiha, y la pared opuesta a la entrada tenía el símbolo Senju. El techo era blanco y en su centro había un mapa de las naciones elementales, el cual brillaba un poco. La luz azulada que llenaba la habitación provenía de todos los rincones, los cuales tenían focos que irradiaban como diamantes. En medio de la habitación, había una mesa rectangular, no era de madera ni de metal, pero estaba hecha de cristal rojizo. Un par de sillas rodeaban la mesa, y al costado, había una silla tipo trono, también hecha de cristal rojizo. Temari no necesitaba adivinar que el asiento era solo para el emperador y el emperador. Supuso que la sala solo se creó para reuniones. Temari se sentó junto a su hermano antes de hablar. ¿Qué crees que nos van a decir de todos modos? ¿Cómo van a seguir las cosas con la guerra fuera de los muros del país? Dijo Gaara antes de quedarse en silencio. Simplemente miró mientras los demás comenzaban a llenar sus asientos. Habían sido los primeros en llegar después de ser conducidos por lo que supuso era un miembro de la Guardia Real, lo cual fue una sorpresa porque a pesar de que se les llamaba la Guardia Real, no los encontraba arrastrándose por el palacio. Pero por el aspecto de las cosas, parecía que se estaban realizando cambios en el lugar. Los cuatro generales entraron junto con Godaime Mizukage, Guren y Conan. Gaara no necesitaba adivinar para ver que Meino parecía tan feliz como siempre, pero no lo cuestionó, no era asunto suyo. Intercambiaron algunas bromas antes de que apareciera el emperador. A diferencia de su yo indiferente, parecía y se sentía imponente cuando entró, con los ojos cerrados y su shakujo flotando a su derecha. Un silencio sin aliento siguió cuando el emperador tomó asiento, no abrió inmediatamente su ojo visible, esperó unos momentos antes de abrir parcialmente su ojo izquierdo. Un brillo rojizo irradió por unos momentos antes de hablar, Kotaro, su voz era la de un hombre con poder, autoridad y mando. Esto no hizo más que establecer el tono de la reunión. Guren tuvo que entrecerrar un poco los ojos al emperador al escuchar su tono. ¿Qué cambió? Pensó. Estaba actuando más como cuando ella lo conoció, o cuando se acercó a ella. Durante ese tiempo y después, él no le pidió su opinión, y ella sabía que incluso si expresaba sus pensamientos, no importarían porque él no los estaba buscando. Era más autoritario, menos amistoso y solo daba órdenes. Solo tenías que seguirlos, sin preguntas. En el pasado, se volvió algo amistoso y, de hecho, escuchaba a alguien. Sin embargo, eso no significaba que iba a cumplir con lo que le dijiste. Había visto a Sasuke ignorar por completo sus órdenes y no parecía importarle. Eisuke y Shinji no cuestionaron sus órdenes, sí, expresaron sus opiniones de vez en cuando, pero nunca se salieron de la fila. Nao lo hizo, peor fue Kotaro, quien parecía tener tanto en mente. Kotaro se aclaró la garganta antes de hablar, estimamos que alrededor de 10 000 hombres fuertes de Iwagakure abandonarán la aldea en los próximos días. Es probable que estos shinobi ataquen a Sunagakure tan pronto como se establezcan. También vendrán a nosotros, y también se unirán a otras fuerzas de otros pueblos. Es probable que nuestros aliados, rivers, vegetables, grass, tea y rilles también enfrenten ataques organizados. Es poco probable que Kirigakure sea atacado por esta fuerza ya que no tiene las capacidades navales para invadirlo. Kumogakure es otro asunto completamente diferente. Tienen los recursos para ir a donde quieran, queda por ver si el Raikage priorizará sus ataques contra nuestros aliados. Dados los números de Q1, podemos esperar fuertes ataques desde todos los rincones, pero asumo que no querrán pelear con su majestad. Es probable que se retiren si su majestad se enfrenta a alguien del pelotón. Ayer eliminamos tácticamente la amenaza de nuestros vecinos fronterizos en el país fan. Algunas de nuestras fuerzas ocupan el país ahora. Estratégicamente, ocupar el país fan nos da más terreno para cubrir. Con nuestras fuerzas en el país fan, podemos detener cualquier movimiento a través de él. Esto significa que los enemigos tendrán que atravesar las fronteras del país del fuego. Kumo solo tiene una ruta por tierra, y es a través de Bears, agregó Shinji después de Kotaro. Gaara suspiró, esto iba a ser problemático, pero estaba más que listo para enfrentar cualquier amenaza que pudiera surgir de la guerra. Lo intentaron todo con el mizukage para evitar que sucediera la guerra. ¿Cuántas reuniones mantuvo con Konoha, Kumo e Iwa? El raikage se había mostrado obstinado en todas las reuniones, mientras que Onoki refutaba continuamente sus intentos de un tratado de no agresión. De hecho, el kage muerto había puesto una condición ridícula para que siquiera pensara en el asunto. Había pedido la cabeza del emperador. ¿Qué hay de Konoha? Preguntó. Es probable que Konoha se mantenga neutral al comienzo de las cosas. Pero sospecho que enviarán a sus pesos pesados cuando la guerra alcance su punto máximo, dijo Eizuke. Guren resopló en respuesta. Pueden afirmar que no tienen parte en la guerra mientras otras naciones pierden a sus shinobi. Después de la guerra, estarán frescos de las batallas, la fuerza militar no sufrirá nada. Konoha ha sido eliminada como la más fuerte, pero sus shinobi siguen siendo algunos de los mejores. ¿Estás sugiriendo que pueden tratar de reclamar su posición después de la guerra, sabiendo que otras naciones están exhaustas? Cuestionó Temari. No estoy sugiriendo, estoy diciendo que eso es lo que sucederá, dijo Guren. Debemos protegernos de algo así. La participación de Konoha en la guerra puede ser forzada, dijo Conan. Iwa y Kumogakure no son los únicos enemigos. Si son atacados por otra nación que se hace pasar por nosotros, se verán obligados a luchar. Puede que no sea contra nosotros o con nosotros, pero se verán obligados a luchar. Ha acumulado una buena cantidad de enemigos debido a sus actividades en las guerras pasadas. Otras naciones buscarían saldar viejas cuentas. Tal como estaba, habría batallas por toda la tierra, en el país del fuego, el viento y el país del relámpago. Dudaba que Naruto permitiera que se produjeran batallas en esta tierra. Creó enormes muros para evitar que tales cosas sucedieran. Ya les aseguré tanto a Mei como a Gaara que no permitiré que sus aldeas caigan, dijo Naruto, manteniendo un tono bajo. Rize no tiene los números para abrumar a la cantidad de enemigos, pero tenemos la calidad. Sin embargo, me entregaré a esta guerra y desempeñaré mi papel en la mayoría de los campos de batalla. Eika, debes, Nao quería decir algo, pero una mirada del emperador le dijo que se callara. Te llamé aquí porque quiero que hables sobre cómo pelearás. Y deseo informarles algo que he estado haciendo durante los últimos dos años, dijo Naruto antes de hacer una pausa por un segundo. En todas las naciones elementales, he plantado árboles especiales que consumirán chakra, de shinobi. Limitará la cantidad de chakra que uno posee y la cantidad de usuarios de chakra dentro de un pueblo. Estos árboles son sentimentales y su propiedad es administrar chakra en todo el mundo. Después de la guerra, quien abusa de ella, perderá su chakra y será reducido a simples civiles. Una cosa más, después de la guerra, me convertiré en el emperador de las naciones elementales, eso si la idea todavía me atrae. Eishuke, les informarás de las otras noticias, dijo Naruto antes de desaparecer en el aire. Mizukage Dono, ¿escuchaste eso? Gaara habló antes de que Eishuke pudiera hacerlo. Mei no miró a Gaara. Mizukage. Llamó de nuevo. ¿MMM? ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Mei simplemente asintió, haciendo que Gaara sacudiera la cabeza. Lo que su majestad quiso decir es que se convertirá en emperador si eso es lo que se necesita para estabilizar las naciones después de la guerra, dijo Eishuke. El otro asunto que quiere que te informe es que hay una primera princesa, Epsu, nacida en Samui. La revelación fue recibida con silencio. Lo siento, ¿qué? Temari estaba más sorprendida que nadie. Era difícil de creer. Ese hombre no podría ser un padre. ¿Qué clase de padre sería, si siempre fuera así? Su majestad es un padre, creo que esa es la implicación de sus palabras, dijo Kotaro, sin sonreír en lo más mínimo. ¿Cuándo te informaron de esto? Esta mañana, en realidad, dijo Shinji. Sorprendentemente, Gaara dijo algo que normalmente habría salido de la boca de Mei. Bueno, creo que esto es algo para celebrar. Nao asintió, estoy de acuerdo con el kazecaje, pero primero debemos terminar el asunto en cuestión, dijo. ¿Soy solo yo, o su majestad terminará erradicando a los shinobi? Konoha el kimono de Naruto extendió sus alas mientras descendía lentamente por el centro de Konoha a plena luz del día. No se había tomado el tiempo de ver a Samui antes de venir a este pueblo después de dejar a la gente en el palacio real. Acababa de volar al espacio. El emperador finalmente aterrizó. Su aterrizaje no hizo ningún sonido, ni siquiera un poco. A diferencia de la última vez cuando apareció en el pueblo literalmente derrumbándolo, esta vez había dado un paso suave. No pasó más de un minuto para que los aldeanos de Konoha notaran su presencia, y el olor del pánico llegó a su nariz mientras miraba hacia el cielo azul. Nadie quería acercarse al emperador. La última vez que apareció en el antiguo pueblo, las cosas no terminaron bien. Mientras algunas personas habrían maldiciéndolo, Naruto simplemente continuó respirando el aire alrededor de la atmósfera. Este era el pueblo que él había creado. Sus cimientos habían sido establecidos por su poder, nadie más. Había odiado a estas personas, aquellos que lo hacían sufrir, aún así, ahora que estaba en este pueblo, sintiendo una variedad de emociones de estas personas, no podía disfrutar atormentándolos como lo hacían con él. Pero eso no significaba que le hubieran empezado a gustar. Ni una oportunidad en el infierno, o en el cielo. Naruto agarró su shakujo cuando Anbu comenzó a rodearlo. Supongo que será mejor que elimine las barreras restantes que puse, pensó golpeando las cosas contra el suelo. Los ojos revelaron que nada se estaba deshaciendo, parecía solo un movimiento sin propósito. Esto es una sorpresa, dijo Sasuke, entrando en la vista. Con tus actividades recientes en Iwagakure, imaginé que estarías en casa planeando estrategias defensivas, agregó el Uchiha, quien acababa de enterarse de que Naruto había entrado en el centro de Iwagakure para la batalla. No era nada que no esperaran después del ataque de Iwa a la gente de Naruto. Sasuke solo estaba sorprendido de que el hombre no hubiera puesto al pueblo en ruinas por lo que hizo. Naruto no respondió a Sasuke, ni siquiera actuó como si hubiera notado la presencia de Uchiha. Continuó mirando al cielo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que destruyó esa Konoha? Ciertamente no sintió enojo por estar aquí, ni cuando pudo escuchar debilmente las maldiciones que le dirigían algunos de los aldeanos. Simplemente se sintió indiferente. Como sospechaba, los acontecimientos que han tocado su vida en los últimos dos años han cambiado algunas cosas sobre sus sentimientos. Sasuke frunció el ceño cuando Naruto no le respondió. Ciertamente estaba actuando como si no lo hubiera escuchado. Emperador, llamó. ¿HMMM? La respuesta de Naruto llegó, sus ojos también se posaron en el Uchiha. Es recomendable que se mantenga alejado de las calles. No queremos nada que pueda incitar a la violencia, dijo Sasuke, acercándose al emperador que una vez más había apartado sus ojos de él. Intentó tocar al emperador en el hombro para alejarlo de este lugar, pero algo lo detuvo. Naruto miró a Sasuke. Fue entonces cuando el otro Uchiha notó que había algo diferente con el emperador. Parecía, extraño, si no inusual, la falta de una mejor palabra al respecto. Reconocido, dijo Naruto simplemente antes de desaparecer. Naruto apareció a continuación en la cima de la torre Okage. El lugar se veía muy diferente de cómo lo había formado. Bueno, han pasado algunos años desde que se creó este nuevo pueblo, debería haber esperado que cambiara, independientemente de todo lo que le haya sucedido. El estado de ánimo en el pueblo también ha cambiado, a diferencia de cuando se muraron aquí por primera vez. Parece que los corazones fríos se han calentado ante esta nueva tierra que se han visto obligados a llamar hogar. Las casas que había construido eran numerosas, pero las nuevas también andaban sueltas. Pasó un minuto más o menos antes de que Rokudaime Okage apareciera junto al emperador, junto con Sasuke, Hiraiya y un escuadrón de Anbu. Ciertamente ha convertido esta aldea en una forma agradable, Okage-sama, dijo Naruto en un tono neutral. Su forma cortés de hablar tomó a los demás por sorpresa, ya que esperaban que simplemente llamara a su antiguo sensei como Kakashi. Bueno, no estaba en mal estado cuando lo dejaste, dijo Kakashi. La moral era sin embargo. Pero después de unos meses logramos que las cosas funcionaran. El emperador asintió, con un shinobi experimentado a tu lado, no hubiera esperado que fallaras en tu trabajo a pesar de otros fracasos evidentes que has acumulado a lo largo de los años, dijo. Las cosas cambian, la gente cambia, me vi obligado a cambiar, dijo Kakashi encogiéndose de hombros, sus ojos no miraban al emperador, sino a las calles del pueblo donde el emperador también miraba. Eso parece, dijo Naruto, lanzando su mirada a Kakashi por un momento. Obito está encontrando desagradable la presencia que veo, agregó. El Uchiha no estaba aquí, pero estaba en el pueblo, eso lo sabía. Simplemente no pudo encontrar al antiguo Akatsuki en ninguna parte. Sus habilidades sensoriales se han embotado, al parecer. Kakashi eligió sabiamente no comentar sobre ese asunto ya que Naruto no había hecho ninguna pregunta. Si puedo ser atrevido, ¿qué te trae por aquí, emperador? Hacer turismo, dijo Naruto. También se avecina una guerra. Pero me imagino que el Susanoo de Sasuke Yobito estará de guardia para proteger este pueblo. También he venido aquí para eliminar la última de las barreras que había colocado, así como para devolver cierto perro que debería haber ejecutado. Chasqueó los dedos izquierdos y se abrió un portal, antes de expulsar a un Kiba amordazado. Kakashi ordena rápidamente a los ambu presentes que se lleven a Inuzuka del lugar antes de que pueda comenzar a hacer algo estúpido que pueda forzar la mano de Naruto. Sasuke, acompáñame, ¿quieres? Preferiría no tener que protegerme de las piedras que me arrojan. Sasuke asintió, pero Hirai ya se le adelantó y dijo. Yo también te acompañaré, dijo, hablando por primera vez desde que apareció Naruto. Espero que eso no sea un problema, emperador. No tengo quejas, dijo Naruto. Te veré pronto, Kakashi. Dijo el emperador antes de alejarse de un salto. Hirai ya y Sasuke lo siguieron. Oh, Dios, no, los hombros de Kakashi se hundieron cuando las palabras de Naruto se registraron dentro de su cabeza. Esto no le estaba pasando a él. Él no quería ver esto. Las palabras de Naruto solo significaban que iba a colapsar la reunión de Kage. Había sentido en su interior que el hombre haría tal cosa, pero ahora acababa de confirmar que una vez más, su instinto estaba en lo correcto. Naruto caminó en silencio por las calles, con las manos cruzadas sobre el pecho, con Hirai ya y Sasuke a cada uno de sus costados. Este último no tenía mucho que decirle el emperador, ya había hablado con Naruto lo suficiente. Solo tenía curiosidad de cómo iba a actuar el rubio en la guerra que se avecinaba. ¿Iba a hacerlo de la misma manera que lo hizo en Iwa, o simplemente iba a permitir que se desarrollara como una guerra normal? ¿Algo en tu mente, Sasuke? Soy curioso, Naruto habló una vez más, interrumpiendo a Luchia. En otra nota, la curiosidad es algo bueno. ¿Quieres saber algo sobre la guerra, mis acciones para ser precisos? No puedo, no, no quiero responder a la pregunta. Quiero que te sorprendas. ¿Qué diversión habrá si sabes cómo se desarrollarán las cosas? Sasuke simplemente gruñó en respuesta cuando una vez más se quedaron en silencio. Hirai ya miró a Naruto, ¿cuánto tiempo ha pasado? El rubio parecía un hombre ahora. Parecía mayor que Sasuke a pesar de que tenían la misma edad. No esperaba que Naruto apareciera de repente en la aldea, no cuando se enfrentaban al abismo de la guerra. Tenía problemas para aceptar que Naruto acababa de venir aquí para hacer turismo. ¿Qué había para ver? ¿Cómo ha progresado Konoha después de que destruyó su antiguo pueblo y los desterró a una nueva tierra? Sus emociones encontradas hacia el emperador habían aflorado en el momento en que lo sintió y pensó que lo había superado, pero estaba equivocado. Tantas cosas todavía lo preocupaban. Al menos podría estar feliz de que Naruto tenga una vida, gobernando una nación exitosa sin ocupar sin pensar otras tierras por ser un tirano. De seguro sabía que tanto Kusina como Minato estarían muy orgullosos de su hijo. Lo ha hecho bien por su país. No importaba lo que quisiera decirle a Naruto, Hiraiya no se atrevía a decirlo. No pudo llegaron a las puertas, y Naruto estaba a punto de irse, y no podía decir que lo sentía, por centésima vez. Naruto miró a la figura apoyada contra los marcos de la puerta, Shikamaru, a, Nara, una parte de mí, la consideraba una amiga. Esa fue una admisión que Shikamaru no encontró sorprendente. Desde la academia, siempre tuvieron un entendimiento entre ellos. Si las cosas hubieran sido diferentes, podrían haberse convertido en mejores amigos. Me siento honrado de escucharlo decir eso, su majestad. Para ser honesto, una parte de mí también te consideraba un amigo. Eso es agradable, dijo Naruto. Shikamaru se acercó y le entregó un contenedor al emperador. No tomó ni un minuto para que se corriera la voz por todo el pueblo de que estabas aquí. Me encontré con Teuchi y me dio esto, dijo que era por cuenta de la casa. Sin duda, el ramen, y el hecho de que se sintiera caliente, significaba que acababa de cocinarse. Dile que el emperador lo aprecia, dijo Naruto, moviendo su shakujo por un momento antes de doblar los pies, mientras flotaba sobre el suelo. Las bolas de búsqueda de la verdad se materializaron del shakujo y tomaron una posición debajo de él. Creo que será mejor que coma esto mientras aún está caliente, dijo. Antes de volar, habló una vez más. Hiraiya, ¿qué te dije el día que apareciste ante mí por primera vez? Si no puedes aceptar esas palabras, entonces deberías morir tan miserable como eres. Después de que Naruto desapareció, Shikamaru miró al Sanin desinflado, caminó hacia el hombre y colocó su mano derecha sobre su hombro izquierdo, lo que sea que te haya dicho, acéptalo. Lo dijo en serio. Más tarde ese día cuartos de Naruto pensé que te habrías ido, después de todo, dijo Naruto, caminando hacia la sala de estar donde estaba sentada Mei, sola. ¿No es que también debes cuidar de Kirigakure? ¿Estás tan cansado de mi presencia que te gustaría que me vaya ya? Para nada, dijo Naruto mientras se sentaba. Había pensado que ya habrías regresado a casa. Gaara ya se ha tomado una licencia también. Supuse que seguiría su ejemplo. Además, hay una cumbre de Kage en los próximos días. Esta también es mi casa, dijo Mei, un poco fuerte. Ao puede ocuparse de las cosas en mi ausencia y no es como si tuviera que defender el pueblo contra una invasión. Naruto simplemente asintió cuando Samui se acercó y dijo algo que incitó al emperador a seguirla. No tardó en volver a la sala de estar, pero ahora con una camisa carmesí de manga larga. Retomando donde Mei lo había dejado, continuó. Eso es correcto. ¿Cómo lo haces de todos modos? Me refiero a volverse impasible en este momento y ser una persona simpática en el siguiente. ¿MMM? Esta mañana, durante la reunión y ahora. Naruto pareció pensar por unos momentos antes de responder. Tiempo, lugar y el resto ya lo puedes imaginar, terminó diciendo encogiéndose de hombros. Tomaste nota, y estaba pensando que estabas un poco absorto en tus pensamientos para tomar nota de cualquier cosa. Mei no dijo nada en respuesta porque se había conformado con mirar a la mujer de cabello rubio que se estaba acomodando al lado de Naruto. Frunció el ceño ante lo que sus ojos le mostraban, pero no dijo nada para comentarlo. Este era el tipo de cosas con las que tenía que lidiar. Ella siempre supo que Naruto estaba involucrado con Samui, él mismo le había dicho hace algún tiempo. Pero se sentía cómoda cuando no veía a esa mujer en su espacio, pero ahora estaba compartiendo el mismo aire con ella. Lo que sentía por dentro le hizo sentir algunas emociones malsanas. ¿Cómo te fue en Konoha? Preguntó Samui. No sucedió nada inesperado, aunque no pude hablar con Obito, respondió Naruto. ¿Terminaron sus trabajos? Samui negó con la cabeza, no, debería tomar unos días para que todo esté completo. Dudo que lograr que Guren deje su palacio sea algo fácil. No consideré que ella siente que le pertenece cuando se hizo la elección, tal vez debería reconsiderarlo, una vez más, Samui negó con la cabeza. Es seguro que se quede aquí hasta que pueda reanudar sus funciones como primera ministra. Además, he pasado por lo que ella estaba pasando, puedo ofrecerle apoyo emocional. ¿Le ofreces apoyo emocional a alguien? Naruto parecía desconcertado por la idea. ¿La maternidad hace maravillas, eh? Ejem, Mei se aclaró la garganta. Si se ha olvidado, todavía estoy aquí y hay cuestiones importantes que deben discutirse. Pin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.